¡Ay, sí! ¡Muy buenos días, amigo mío! ¡Mujeres primero en ese día jueves 30 de junio se nos va el mes! ¡Y pagaron! ¡Se nos va y pagaron! No hay que decir, no hay que decir nada de eso, señor, ¡cuidado! No, si ya pagaron, ya no lo hablan de esta. Anoche cantó Gardel con gallo y todo, ¿ah? ¡Uy! ¡Llegó! ¡Muy buenos días! Nosotros partimos con todo el power, con toda la fuerza, arroba Mujeres en la Red es nuestro Twitter, arroba Entónel Arriba, arroba Michael Roldán, arroba La Unica Chama, para que usted nos escriba con el hashtag del día de hoy, con Power MP, porque así partimos, con tremendos invitados. Tenemos muy buenos invitados especialistas, nuestro gran Claudio Valdivia, abogado, va a hablar del tema que nos convoca. ¿Quién no ha tenido una herencia? ¿Quién no ha sido partícipe de una posición efectiva? Si usted tiene un tema delicado con respecto a estos temas, mande sus preguntas a través del hashtag MP con Power. Y además viene Vaitiare Kaltenegger, una mujer de Rapa Nui, también con ascendencia austríaca, que viene a comentarnos porque es la primera mujer Rapa Nui de Isla de Pascua que es cineasta. Así que joven, guapa, bonita y talentosa, vamos a hablar con ella de su vida. Eso y mucho más además de las noticias. Tenemos un desayuno exquisito, así un despliegue de producción. Todo esto gracias, yo lo tomé justo, mira, todo esto gracias a Wendy's. Está Wendy's el desayuno hoy día, encomendadores, encomenderos, ¿no? Encomenderos 300. Encomenderos 300, esquina Vitacura, ahí está. Qué rico, mira, juguito de naranja recién exprimido, así, bien natural, rico, delicioso, nutritivo. Eso es lo que hay que... Encomenderos. Oye, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para Claudio Valdivia. Claudio Valdivia, nuestro abogado. ¿Cómo hacer para quedarme con todo? Encomenderos, ahí... Sí, ahí lo vamos a corregir. Lo dijo bien, encomenderos, ahí cerca del costanero. Ah, estamos pegados con la dirección. Sí, yo lo he visto, he pasado por ahí, así que muchas gracias por este desayuno. Vamos a pasar más seguido. Vamos a partir inmediatamente con las noticias del día de hoy, porque, por ejemplo, aquí en Mujeres Primero, nuestro superhéroe es Pancho Iglesias. Ponte tú. Y también Wendy's. Vamos a revisar un poco de la prensa. Oye, y la Sting casi está revisando un poquito de diario. Bueno, decimos allá. Yo lo voy a buscar, pues sí, es que llegaron, mira, permiso, me voy a cruzar, me voy a cruzar. Tú nos cuentas las noticias, por ejemplo. Por ejemplo, oye, ¿vieron la portada de la cuarta? ¿Vieron la portada de la cuarta? Mira acá, revisando, estamos... Mira, Chico Godoy a otro nivel, llega a Hollywood colgadito de bandera y estamos hablando de Fernando Godoy que va a actuar en una teleserie, o sea, en una teleserie, en una película con Antonio Banderas, mira, mira, Chico Godoy a otro nivel, llega a Hollywood colgadito de bandera. ¿Leamos o no? ¿Leamos o no? ¿Leamos o no? Yo voy a buscarlo también, Mercurio. Oye, esto lo trae portada de las últimas noticias y lo queremos destacar, además, porque es la internacionalización de la carrera de un grande de Fernando Godoy que se coactuando, ¿no, Anto? De verdad que se pasa, mira, dice... Es muy bueno. Oye, fue en la serie Casado con Hijos de Mega hace 10 años que Fernando Godoy empezó a ganar porte como actorazo y el gurú del limpia parabrisas, ¿se acuerdan? Limpia parabrisas, limpia parabrisas, luces altas, ¿todo eso? ¡Uhhh! 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 Ah, ahí... ¡Ehh! Creció tanto en talento, claro que ahora Hollywood lo tendrá en una película cómica. ¡Uhhh! 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 NO ES QUE ÉL ESTÉ GRABANDO UNA Y ÉL AHORA VA A HACER OTRA CON ÉL EN OTRO LADO. EN LA MISMA, JUNTO A ANTONIO BANDERAS Y JUNTO A LA UCRANIANA OLGA CURILENCO, FAMOSA POR SER CHICA BOND, DICE EL CHICO AGARRÓ UN PAPEL EN EL FILM SALTY, SALTY SE LLAMA ESTA PELÍCULA, DIRIGIDA POR EL TOFI SIMÓN WEST, CAPO DEL CINE QUE SE GASTA UN LARGO CURRÍCULO, ESTAMOS VIENDO LO QUE LEO DE LA CUARTA, DONDE DESTACA LA DIRECCIÓN DE LA ARCHI FAMOSA PELÍCULA LARA CROSS, IMAGÍNATE CON ESE DIRECTOR ESTÁ TRABAJANDO CON EL DIRECTOR DE LARA CROSS, EL PITUTO TIENE A GODOY CON MÁS PECHO QUE CUERPO Y ANSIOSO POR EMPEZAR A FILMAR SUS ESCENAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS ACÁ EN CHILITO. LLEGÓ A CRECER, LLEGÓ A PEGARSE EL ESTILO. OYE, DOS COSAS MUY BUENAS DE ESTA PELÍCULA, PRIMERO QUE VA A TENER A UN GRANDE EN NUESTRA EXCLUSIÓN COMO FENANDO GODOY Y SEGUNDO QUE ESTÁ SENDO GRABADA ACÁ EN CHILO, OSEA, IMAGÍNATE EL TURISMO, PUM, SE VA PARA ARRIBA DE NUESTRO PAÍS. IMAGINA, IMAGINA, IMAGINA. BANDERAS YA LE EMPEZÓ A DAR VIDA A ALGARROBO, EN ALGARROBO, PERDÓN, A TURK HENRY, UN ROQUERO VEGETE Y EX ADICTO AL CACHETEO QUE LLEGA DE VACACIONES A UN RESORT DE NUESTRO TERRUÑO SIN IMAGINAR QUE LA PASARÁ COMO EL... LOLI, DICE LA CUARTA. YO SOY FIERA EN LA LECTURA. Y FERNANDO GODOY HABLA CON LOS AMIGOS DE LA CUARTA, DICE, SÍ, ES VERDAD LO DE LA PELÍCULA, ESTOY MUY EMOCIONADO CON ESTO, ES UN GRAN MOMENTO EN MI VIDA, ESTOY MUY CONCENTRADO, MOTIVADO EN ESTE TRABAJO, FUERON LAS PALABRAS DE EL CHICOKO AL DIARIO POP. EL IQUIQUEÑO, LLENITO CON LA MANSA OPORTUNIDAD QUE SE LE DEFERENCIA, DEL PERSONAJE NO PUEDO DAR DETALLES, SOLO DECIR QUE ESTOY TRABAJANDO MUCHO PARA ELLOS, AGREÓ EL CABROS CIERTO QUE ESTABA POR ESTOS DÍAS ACTUANDO EN POBRE GALLO. ESTÁ ACTUANDO EN POBRE GALLO, ESTÁ HACIENDO CHICO REALITY, ESTÁ HACIENDO LA VOZ DE LA ERA DEL HIELO 5, PORQUE ES UNO DE LOS ACTORES QUE TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA PELÍCULA, QUE ES LA HORA, LA HORA, PERDÓN, LA ERA DEL HIELO 5, PUNCA GUATON SALINA, TONCATÓMES, DE CHO EL SABADO LA VAN PREMIER, NO VA A PODER IR PORQUE BUENO, NO SUBIRAN LAS COSAS, PERO. VAS A ESTAR EN LA NIEVE. VUY A SUBIR A LA NIEVE CON HUAGUIDO Y TIENEN QUE HACER UNA NOTA EN INTRUSO. OYE, ¿SABES QUÉ? PERSONAJES COMO, PERSONAJES O TALENTOS, ACTORES COMO FERNANDO GUADOY, YO CREO QUE SERÍAN UN ÉXITO EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA COMO NORTEAMERICANA, PORQUE, PORQUE ADEMÁS TIENE ESA, ESA CHISPEZA, COMO DIRÍA GARY MEDEL, ES UN TALENTO DISTINTO, CLARAMENTE NO VA A SER EL GALÁN NI PROTAGONISTA DE LA, DE LA PELÍCULA, NO ES COMO EL GALÁN DE THOR, PONTE TÚ, NO TIENE ESE TIPO DE, DE PERFIL, PERO ES UN TALENTO DIVERTIDO, HACE MUY BUENA COMEDIA, ES MUY VERSATO. ES UN SHOWMAN, ES UN SHOWMAN SOBRE EL ESCENARIO, DE ALGÚN MODO, MUCHA GENTE DICE ACÁ, MIRA, LIZHARA ES SHOWMAN, A MÍ ME PARECE MUCHO MÁS FERNANDO GUADOY, PORQUE ACTÚA ANTO, TÚ QUE SOY EXPERTO EN ACTUACIÓN, ACTÚA BASTANTE BIEN. YO SOY EXPERTÍSIMA. TIENE UN REGISTRO, MIRA, ME VAY A MANDAR ESTA, TIENE UN REGISTRO ACTORAL MUY VARIADO. Y VOCAL. Y VOCAL. MUY VARIADO, POR LO QUE PUEDE SER UN SUPERÉXITO. OYE, ES UN SUPERHÉROE HABLANDO EN HOLLYWOOD, Y TAMBIÉN, SABES QUÉ, HAY OTRO, HAY OTRO HIQUIQUEÑO QUE TAMBIÉN TIENE TALENTO. QUÉN ES? Y A MÍ ME GUSTA, A MÍ ME GUSTA ESTE SUPERHÉROE, QUE ES MI SUPERHÉROE ESPECIAL, QUE EL DÍA 7 DE JULIO VA A ESTAR EN EL COMEDY, HACIENDO SU ESTÁNDUP, COMEDY, BUENO. PORQUE NOSOTRAS PODEMOS ELEGIR VARIOS, VARIOS MINOS. Y ESTE ES MINO TAMBIÉN. THANื ILLEN, TAMBIÉN TAYO, ROBERT DOWNLY JUNIOR, MINO, Como DÍA SÍ, IRONMAN, EL SEÑOR ESTE OTRO, EL37 EN AMÉRICA, ELLиход, ELROBERT DAWN, MART RUFALO, HENRY CABILLO Y TODOS LOS ARTISTA, LOS ARTISTA QUE NOS HACEN SUSPIRAR, NOSOTROS, TAMBIÉN A NUESTROS HILLOS, PORQUE OS SON SUPERHÉROES Y SON LO MÁXIMO, RICOS, TALESTOSOS Y SUPERDOTADOS. SERÁ ESTO EN LA SIGUIENTE NOTA DE LOS SUPERHÉROES. DEJÁLE. PONLE UNA CAJA. ME PILLARON JUGANDO. PERO NI IMPORTA, POR QUÉ SABEN QUE NO SÓLO A LOS NIÑOS LES GUSTA LOS SUPERHÉROES, A NOSOTRAS LAS MUJERES TAMBIÉN. ME IMAGINO QUE YA SABEN POR QUÉ. ES QUE DE VERDAD LA PERSONA ENCARGADA DE LOS CASTING DE ESTOS PERSONAJES SE GANÓ MIS APLAUSOS. PORQUE NO SÓLO SE PREOCUPAN DE QUE SU PAPEL SEA BIEN INTERPRETADO Y CREÍBLE, SINO TAMBIÉN TUVIERON LA GENEROSIDAD PARECE DE PENSAR EN LAS MAMÁS QUE LLEVAMOS A NUESTROS CIRPOS AL CINE Y EN LAS QUE ACOMPAÑAMOS A NUESTROS POLOLOS. ES COSA DE MIRAR POR EJEMPLO A LOS ACTORES DE AVENGERS COMO CHRIS HEMPFORD, QUE EL CANAL SE MIRÓ STORR, EL QUE TIENE MUCHO MÁS DE DIOS QUE DE SEMI. ME GUSTA TOR, ME GUSTA CHRIS HEMPFORD SE LLAMA, LA ENCUENTRO ESPECTACULAR, DE ESTO CUANDO FUI A VER TOR LLEVÉ A MI HIJO Y DESPUÉS QUE ME QUEDÉ YO OUYENDO LA PELÍCULA FASCINADA, DE ESTO FUI A VER LA DOS SOLA. PERO QUÉ CUERPASO Y LES CUENTO UN DATO, EL HERMANO DE CHRIS LEAM, SÍ, EL MIJINO RICO DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE, ERA EL QUE HABÍA POSTULADO EL PAPEL DE TOR Y PESA QUE ES IGUAL DE MINO QUE CHRIS, PARECE QUE LE FALTO INFLAR UN POQUITO MÁS LOS MUSCULOS, DE TODOS MODOS SOLO PUEDO CONCLUIR QUE SU MADRE ES UNA VERDADERA SANTA DIGNA DE HACER UNA ESCULTURA Y PRENDERLE VELITAS. SIGUIENDO CON LOS VENGADORES RUBIACITOS, OTRO QUE ESTÁ PARA VARIAS ESTRELLITAS ES CHRIS EVANS, EL CAPITÁN AMÉRICA, QUIEN CON SU CARITA DE NIÑO BUENO Y CUERPO DE SUPERHÉROE NOS TIENAN TODAS BABIANDO VIENDO SUS PELÍCULAS. PERO TAMBIÉN NOS GUSTAN LOS MORENAZOS COMO ROBER DUNI O TAMBIÉN CONOCIDO POR SU PERSONAJE DE IRONMAN, EL MULTIMILLONARIO HÉROE DE MARVEL. PERO MÍRENLO Y DÍGANME SI NO ES TODO UN MACHO ALFA. IRONMAN. SI, ES MI AMOR PLATÓNICO. NO, YO CREO QUE IRONMAN EL HOMBRE A CERO ME GUSTA. BUENO SUPERMAN TAMBIÉN BATMAN, NO PERO IRONMAN SI ME LA JUEGO POR UNO POR IRONMAN. Y SI DE LOS VENGADORES SE TRATA NO PUEDO DEJAR DE MOSTRARLO A ÉL. UN MINASO PERO OJO QUE CUANDO SE ENOJA SE TRANSFORMA EN HULK. MARC RUFALO. UY SI HASTA ENOJADO SE VE SEXY. Y SI HAY OTRO QUE REALMENTE NOS GUSTARÍA QUE FUERA INMORTAL. PARA APRECIAR SU PRIVILEGIADO CUERPO POR SIEMPRE. ES HUG JACKMAN O VOLVERINS LA ZONA MÁS CONOCIDA. Y LES DIGO ALGO, ESTE GALAN NO SOLO ES HÉRO EN SU PERSONAJE. SI NO QUE TAMBIÉN EN LA VIDA REAL. PORQUE PUDIMOS VERLO EN UNA VALIENTE ACCIÓN CUANDO SALVÓ A SU HIJO Y A OTROS BAÑISTAS DE AHOGARSE EN EL MAR. SIGUIENDO CON LA LISTA NO PUEDO DEJAR NOMBRAR A UN CLÁSICO. SUPERMAN. SOBRE TODO CUANDO FUE INTERPRETADO POR HENRY CABIN. UY, SI DAN GANAS DE IR A CONQUISTAR EL PLANETA CRYPTON A VER SI HAY MÁS HOMBRES DE SU ESPECIE. SUPERMAN. QUE ERA CLARK CANDY Y DESPUÉS SACA SUS PODERES Y DEFIENDE Y QUIERE A LISTA LE ENTRE. ENTONCES ME PARECE A PARTE DEL ACTOR LA FANTASÍA EN TORNO A SUPERMAN MUY BONITA. Y PARA TERMINAR POR HOY QUIERO DESTACAR A UN SUPERHEROE DOBLE. QUE ESTÁ DOBLEMENTE RICO. RYAN REYNOLDS. QUE INTERPRETÓ A LINTER EN LA VERDE Y AHORA ÚLTIMO A DIRT. QUÉ GANA QUE CON UN BESO PUDIERAN VOLVERSE A LA VIDA REAL. Y A USTEDES, CUÁL ES EL SUPERHEROE QUE MÁS LES GUSTA? AHÍ ESTAMOS VIENDO A LOS ESTOS PERSONAJES QUE ES COMO EL PLACER CULPABLE DE MUCHAS, PORQUE CONOCEMOS MUCHAS MAMÁS QUE SE VAN AL CINE PARA LLEVAR A LOS HIJOS CON LA PURA EXPUSA DE IR A DISFRUTAR ELLA DE ESOS MANUENTOS. PERO ES QUE EL MÁXIMO DE TODO EL MÁS RICO Y YO CREO QUE VAN A ESTAR DE ACUERDO EL RESTO, YA LOS VOY A DECIR QUIÉN ES PORQUE NOS VAMOS CON OTRO PRIMERO. CHRIS EVANS, EL POTAGONESTA DE CAPITÁN AMÉRICA. EL POTAGONESTA DE LOS FANTÁSTICOS. ERA ESTE GALÁN QUE SE HIZO MUY POPULAR EN LOS CUATRO FANTÁSTICOS. ÉL ERA LA ANTORCHA HUMANA. ERA MUY IMPORTÍO ESE PERSONAJE. ERA MUY IMPORTÍO ESE PERSONAJE LA ANTORCHA HUMANA. ERA COMO EL GALÁN MEDIO ZORRÓN. ERA BIEN LOCO. CAPITÁN AMÉRICA EL PRIMER VENGADOR. TENÍA LA BARBA. ERA MUY IMPORTANTE. ME GUSTA PORQUE TIENE ESTA MEZCLA, DIGO, FÍSICAMENTE ENTRÉ CHICO RUDO.. SE DEJA LA BARBA, EL ESTILO. Ay, SE PARECE A MICHAEL. ME COPIÓ PORQUE ÉL NO TENÍA BARBA, OCJO AHÍ. VIÓ MUJERES PRIMERO Y ME COPIÓ. TENEMOS NOSTROS CAPITÁN AMÉRICA. Mira, mira, todo el estilo. ¿Viste que Michael es así como que se mimetiza con los superfuebles? No, me falta un poquito más de pectoral y esto ya lo que va para Hollywood. Ponte el traje, ponte el traje. Te falta más cabeza acá arriba, mira. Oye, pero ¿a ustedes qué les gusta de ellos? Porque claro, todos tienen músculo, todos tienen brazos grandes, calugas, pero siempre tienen como un favorito. ¿Qué es lo que les gusta? O sea, mezcla que decís, muy aninte, como esta ternura, pero con la rudeza de ser el que te va a salvar. A mí lo que me gusta es, te permite fantasear. Eso es lo que pasa con el superhéroe. Cuéntame. Que te permite sentir que fantasear con este monumento así espectacular que te va a salvar de todas. Uno se pone en ese papel como de la víctima o de la débil. Porque en la vida real no pasa eso. En la vida real cada quien tiene que resolverse como pueda, pero uno fantasea un poco con que hay alguien que te toca en sus brazos. Sí, que te caes por la ventana y él va a venir, wow, como Spider-Man y te va a salvar de qué te... Pero, mira, pero... No será que cuando uno era chico también fantaseaba, yo cuando chica fantaseaba con Superman. ¿Cómo se llama el actor de Superman que ahora está...? ¿Cuál de todo? Ah, ya lo está, de hecho. No, bueno, el que lamentablemente murió. ¿Ah, como con el original decías tú? No, bueno, ya, no importa. Gracias por el apoyo wikipedístico, querido Max. Estás despedido. Tenemos un Twitter porque la gente se está manifestando. Capitán América. ¿Cuál le gusta? Iron Man. Claudia G. Viera dice, amo a Robert Downey Jr., le amo. Y yo te quiero decir que ese es mi artista favorito. Porque Iron Man es lejos el mejor superhéroe. ¿Qué? ¿Tú encontráis? ¿Qué Capitán América? ¿Qué Superman? ¿Qué hombre araya dando besos al revés? ¿Qué? No, Robert Downey Jr., ¿por qué tiene esa mezcla? Porque uno no puede evitar pensar en el actor que interpreta el personaje, porque el actor es rebelde, es inteligente, es pícaro, ha estado metido en problemas, es como chico rudo. Sí. Entonces, esos chicos rudos, malos... Y es el que ama a su señora, así, la señora, ¿te acuerdas? Que vimos una fotografía de él con la señora que le lleva algunos años y que estaban como en la orilla de la playa. No, pues no era con él, era con el actor de Wolverine. ¿No era Robert Downey? No, 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 Robert Downey, que es hijo de actor, además, hijo de tigre. ¿Casarotón? Hace comedia, fue protagonista de Chaplin, hizo varias películas, ha hecho otra que se llama El juez, creo, no... Ah, Sherlock Holmes. Entra a jugar, nena, entra a jugar en este sentido los superhéroes, como el poder que ellos puedan tener, porque yo rara vez he escuchado a una mujer que diga, ¡Oh, Spider-Man! ¡Amo a Spider-Man! Y Spider-Man tiene todo lo que tú decías, te va a proteger, te va a levantar, te va a rescatar... Me gusta Spider-Man. Pero como... No me gusta él, pero me gusta el personaje de Spider-Man. En la generalidad, a la mujer no le atrae tanto el Spider-Man. Atención, a Janine le gusta Spider-Man, ¡ojo! Saquen sus propias... Oye, pero el actor como que no es tan llamativo para las mujeres. Es que él es muy rica. ¿Será que lo ves como más niño? Sí, tiene una cara muy... Y menos calugas. No me gusta él físicamente, me gusta la historia, y me gusta el... me gusta el personaje, incluso la debilidad que tiene. No es... ¿Cuál es la debilidad de Spider-Man? Él es como... ¿Es picado la araña, po? Esa es la debilidad de Spider-Man. Lo picó una araña. Es medio frágil, es debilucho, no es el superhéroe musculoso, no es Batman, Thor. No es negro, no es Thor. No, me gusta esa debilidad hasta femenina, fíjate. A mí no me gusta, fíjate. Además, dame eso al reino. Dame cinco minutos y se me quita el gusto. Oye, hay un tuit. Veamos qué nos dicen en Twitter, José la dice. A mí me encantan los superhéroes como... Ah, Hugh Jackman. ¿Quién es el de la playa? Es Wolverine. Él es el de la playa que tú decías que... Oye, qué tierno porque está con la mujer de la mano, se dio una ternura en la playa. ¿Ahí está, no? Que dista completamente del personaje que debe ser uno de los mejores personajes que tiene ahí en... Me encanta Hugh Jackman, me encanta. Qué buen actor que... Oye, y qué loco, ¿cómo harán el casting para elegir los personajes? O sea, para que Hugh Jackman haga Wolverine, para que el Robert Downey haga Iron Man. Tenemos otro Twitter, la gente se está manifestando porque este es un tema absolutamente hormonal, femenino. Dice, Tully, me encanta Wolverine. 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 No tanto por sus músculos, pero sí por su faceta de chico malo. Las veo siempre, ¿eh? Ah, faceta del chico malo. Fíjate que eso puede estar ahí, como haciendo click, como en algunas mentes que les gusta. Esa cosa que nos pasa a las mujeres, que nos gusta cambiar al chico malo. Lo queremos para nosotras, porque queremos dominarlo. Es que yo creo que más que dominarlo, bueno, dominarlo, vencerlo, pero más que cambiar, lo tiene que ver con esto de que sea difícil, no alguien que sea tan condescendiente con uno. Ah, claro. Que a uno le guste un poco el reto, el reto y no tanto cambiarlo a él, sino que uno se transforme en pos de tener como esta dinámica de tira y afloja. Que tal vez le pasa lo mismo, ¿no? También en ese caso juega la historia de amor que él tiene dentro de X-Men, porque él se enamora, y yo no me sé mucho los nombres, pero esta chica, ¿cómo se llama? La que tiene la... La azul. No, la de la psiquis, que controla las cosas con la cabeza. Bueno, se enamora de ella cuando su amigo está pololeando con ella. Entonces ahí hay como un cuento de un amor muy... Del reto. ¿Cómo se llamaba, Christian? ¿Gingley? Gingley. La de la psiquis. Bueno, el tema es que él se enamora de la polola de su mejor amigo. Entonces también hay un cuento como de amor prohibido, de yo te amo, pero también tengo que respetar la amistad. Y eso a ustedes también les gusta mucho, con entellado, pilar sordo, todo eso. A ustedes también, si en la vida real pasa eso. Era lo que decía Antonella, el mismo ejemplo, pero aplicado desde lo masculino a lo femenino. Sí, es verdad. La galantería, el reto, la conquista, que no sea fácil, que no sea a la primera, bueno, sí vamos, sino que genere en el hombre... Que se haga derrogar un poquito. Pero es que eso se aplica, eso se aplica con todo. Con todo. Si yo me compré algo con mucho esfuerzo, lo voy a valorar mucho más que si me lo regalan. Ah, bueno. Aparte, si nos regalan... Ah, o sea, que los regalos no los valoro. Bueno, los regalos los valoro, pero obviamente que el esfuerzo pesa. Y tenemos un tuit, y el tuit dice, ¿qué dice? Amo a Thor. Ese sí que está rico, ¿eh? Es grande, espaldón, con cara de vikingo. Sexy, guapo, y su pelo hermoso, dice nuestra amiga Jasna. Mira el pelo. Cara de vikingo sexy. Oye, toda la razón. Sí, guapo, ¿eh? Detalle del pelo. Se van fijando en distintas cositas la amiga. Ahí está... ¿Es el hermano? No, es Stor. Es Stor. Ah, Stor. Que agarra el martillo y va, y viaja de un mundo al inframundo. El hermano es... El hermano es el que pololeaba con la Miley Cyrus, o con la chanchita Piggy, ¿eh? ¿La chanchita Piggy? ¿Tuvo un romance con chanchita Piggy? Sí. Ah, cuando se separó de la rana René. Exacto. Toda la razón, sí. Cuando se separaron de eso, estuvo coqueteando a través de Instagram. Ay, ya caché que... ¡Soy fresco! Claro, nos enteramos así como el nuevo romance de Hollywood. Ya, pero rana René también estaba ahí con la... con la chanchita, pues. Que era la secretaria del estudio. Maldito perro. La rana son igual. En todos lados se cohesiona... Todas las ranas son igual. Todos lados se cohesen nada. Oye, Thor me gusta porque es vikingo. Estos hombres que, como dice Mike, te agarra, te aprieta... Derroca la mole. Como que queda ahí casi sin respiración. Una cosa así como que tenga más espalda que tú. La idea es que un hombre tenga menos, más cintura que tú. O sea, menos, no más que tú. Menos cintura que tú. No, sí, menos cintura. Menos cintura. Ah, ya. Más espalda. Sí. Y que te abrace, que en el fondo sea... Que uno lo tenga que abrazar por arriba y no por abajo. Que sea como una frazada. Como de Polar. ¿Vieron mucho Candy cuando explica? No, que sea como un... Mucho Candia. Que frazada de Polar, que sea como un plumón. Mira, chiquilla, dos a dos. Ahí están, los hermanos y ustedes dos. Oye, los hermanos. Elige tú, Janine. ¿Cuál te gusta? Yo me quedo con el de la... Ay, qué difícil. ¿Pelo largo o pelo corto? Es que mira, a mí me gusta más... En contra de todos mis principios me gusta más Thor. Fíjate. Pero largo. ¿Por qué en contra de tus principios me gustó eso? Porque a mí me gustan morenos, latinos. No, a mí también. Ella, la Thalía. Ay, quien fuera Thalía para hacer un video con... Con... Maluma. Ya, Thalía. La Thalía, adelante. Cántale, cántale a él. Ay, sí. En contra de mis principios porque me gustan más morenitos. Fíjate. Ciento mil cosas. Pero... Pero va a ser la maldita un rato. Es más rudo Chris que Liana. Es más masculino, más para mí. Se repite eso. Se repite como la rudeza, como la maldad del personaje de la persona. Tú también... Lo que pasa es que... Oferita Guagua. No, a mí es variable. Depende de lo que venga pasando. Ay, depende del momento. No, a mí me gusta igual que Janine. Oscurito. Moreno, barba, ojo oscuro. Ojalá lo más oscuro. Por ejemplo, yo encuentro que mi pololo se parece a Iron Man. Ok. Se parece un poco a Roberto Riquino. Bueno, fíjate que ahora. No, 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 no. El amor es ciego. Después del accidente o antes del accidente. No, les voy a mostrar una foto y van a tener que comerse sus palabras. Pongamos ciegas, sordomudas de Shakira, por favor, para acompañar. Este momento es más votado en las redes sociales. Voy a buscar una foto. Pero en nuestra breve encuesta, en nuestra breve encuesta a través de Twitter va ganando pues Iron Man. Pero no es tan superhéroe. Para mí un superhéroe es Superman, Thor, Capitán América, que tienen superpoderes. Acá Iron Man tiene el poder de la plata básicamente. Está equivocado. Porque sin plata no sería nada el compadre. Es como Batman. Estamos hablando que los superpoderes no solo pasan por algo físico, también por algo mental. Y ese es el caso de Iron Man, el caso de Batman, que tiene su baticueva súper ordenada. Es ordenado. Su batiplata. Su batiplata. Tiene todo. Su batibilletera. Es la billetera, el poder de ellos es la billetera, el poder de Iron Man es la billetera. Bueno. No es más que eso. Con la billetera es que él se puso pa, 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 pa. ¿Perdón? El traje. Pa, 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 pa. El traje. No, yo creo que no tuve esta infancia, Mike. Perdón. He visto toda esta película. Tiene otro tweet. Veamos, veamos. Isabel da Silva nos dice Iron Man. Sí. Todo el rato, inteligente, chistoso, sarcástico y millonario. Ah. Y la escena donde baila, uf, me dejó loca, dice Isabel. Muy bien. ¿Cuál es la escena en la que baila? Y además... Me gusta Iron Man, me gusta Robert Downey Jr. porque es ese típico hombre, al margen de Iron Man, por favor, y déjenme convencerlo, de esos hombres que son como distantes, misteriosos, que finalmente te seducen porque como que no te pescan tanto. ¿Cachai? Mike, claro. No te pescan tanto, entonces uno dice, ay, ¿cómo hacer? Todo eso es la plata, po. Pero, ¿cómo vas a decir que no tienes, que no es superhéroe? Míralo. Todo eso. Y además, espérame, ya. Yo, dame dos segundos para no hablar de Galuga. ¿Vieron Guerra Civil? No. La última película. No. Iron Man es un traidor. Sí, sí. Porque traiciona a Capitán América. Capitán América, lo único que quiere es luchar porque su amigo vuelva a ser su amigo, lo que era antes, y él se vende al poder. Muestra de debilidad, muestra de debilidad. Es un vestido. Debilidad por el poder, poder, dinero, dinero, superpoderes, ¿viste? Me gusta Capitán América, igual. Es un ser humano. Ah, tienes toda la razón. Es un ser humano, se puede equivocar. Ahora, y él podría estar con todo su dinero en su casa así, echado para atrás. Y no, ayudan los demás. Pero se vendió para el poder en la última. ¿Qué nos dicen en Twitter nuestras amigas con el hashtag del día de hoy, MPConPower? Sara dice, me encanta Mark Rufano. Imagínatelo. Es que es como una trufa, es como una trufa rica, una trufita rica. Trúfalo. Rúfalo. Oye, él es el actor de Hulk. Ahí lo estamos viendo. Amigas. Lo mismo, pues. No es Hulk. ¿Es Hulk? Es Hulk. Hulk. No, ya estamos en Chile, poquitilla. Es Hulk. ¿Cómo es el Hulk? Es Hulk. Bueno, pero ¿y acaso la H se pronuncia J? ¿La quién? La H. Ah, perdón, desde chiquitito es Hulk y va a ser Hulk hasta que me muera. No, Hulk, el único Hulk bueno es el delantero de Brasil. Es el delantero de Brasil, es el delantero de Hulk. ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el antiguo Hulk? El antiguo, el típico. El de la... No, no sabemos, no sabemos. Ya, pero mira, ahí estamos viendo la imagen de él. Contando aquí a los camarógrafos que son especialistas, pero parece que ya no tomaron de salida. ¿Les gusta? ¿Les parece atractivo este caballero? Hulk, en mi mundo Hulk. Hulk, Hulk, ¿ah? Bill Bismil. No, Luz Ferriño, no, se parece un poco al mar Rufano. Mira, mira cómo se transforma. ¿Te imaginas cómo que están en un almuerzo usted, lo están mirando y de repente se enoja y se empieza a transformar, a transformar, a transformar y te agarra, como decía la Antonella, que lo tenís que mirar para arriba, a su espalda, a su cuerpo. ¿Les gusta eso? No, ese no me gusta. A mí tampoco me gusta. No, no, físicamente no me gusta. Además, me pone nerviosa que se parece demasiado a Hulk. Sí. ¿Cómo se va a parecer demasiado? Se parece la cara. A ver. Es como raro. Sí, es como ofrendón. Bueno, básicamente es él. Como cuadrado raro. No es cuadrado. Mira, 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 mira ahí. Mira, sí, sí. Bueno, en contra de mis principios, porque me gusta el latino, moreno. No, a mí no me gusta nada. Oye, él, corríjame si me equivoco, él estaba acostumbrado a hacer otro tipo de películas, otro registro. Como que acá debuta en el cine de acción y deja de ser el galán romántico al cual estábamos acostumbrados a ver. Era el galán romántico, pero además era el galán romántico como fome y como tonto. Mamón. El mamón, sí. El de las flores. El que no llegaba como winner y ganadora a galantear a la protagonista, sino que llegaba siempre, ah, era como el mujer amigo, como el tiquín, no sé qué. Entonces, ese personaje o esa idea que le dieron a todos sus personajes no me gusta. Le quita lo sexy. Volvemos a lo que habíamos hablado en otras ocasiones, el personaje al que les encanta más. Sí, pues volvemos a lo que siempre decimos, que nos gusta el chico malo. Por alguna extraña razón nos gusta el chico malo. Estamos en el Instagram de Mark Rúfalo. Hoy está con Chris Evans, nada más y nada menos, el Capitán América. O sea, obviamente para interpretar un personaje así, tenés que preparar. No podés ser un pelele, tenés que hacer ejercicio, pesa y tonificarte porque el traje puede hacer mucho, pero hay que rellenarlo, ¿sí o no? Y hay momentos en que estés sin el traje. Hay momentos en que todos en algún momento salen sin el traje en las películas, claro. Tienen que mostrar algún... Y es tema de los actores en Hollywood. ¿Tú has visto como algún actor, más allá de los que son dedicados a comedia, que no sean preocupados del físico, que no tengan las caluguitas marcadas? Una asomando por la pena. Cristian Bale, el último Batman, está lejos de rellenar ese traje. ¿Sí? Flaco, no musculoso. Cristian Bale, no, no, rellena ese traje, Nica. MP con Power, dice Paola Macarena, dice, mi ñoñería de leer cómics, siempre amé a Superman, siempre tan vulnerable y su historia de vida de chico. Es cierto, uno que creció con el hijo de Yorel, uno lo amaba, digamos, a Superman, porque además fue abandonado, ¿cachai? Fue abandonado y lo encontraron. Cayó en la granja. Cayó ahí en la granja y después uno veía las imágenes cuando corría al lado del tren y era rápido, o sea, tenía todo para que no lo abandonaran, pero igual lo abandonaron. Y finalmente se transformó en este Clark Kent, que era un periodista, súper tímido y medio nerd. Y esa dualidad que tienen estos personajes, hacen que uno se encante porque los aterriza. Clark Kent se parece a Nicolás de Betty la Fea. ¿Te acuerdas cuando llegaba Nicolás, así como Clark Kent a la oficina con los lentecitos cuadrados, todo piola, todo? No, Clark Kent tenía un poco más de onda, un poco más de estilo, como Wall Street, de esa onda. Pero un poco más de estilo tal vez porque tiene un poco más de cuerpo. Me da la impresión, claro, efectivamente tiene más espalda, más hombro. Y los ojos azules que digamos que le daban una, los ojos azules sí que le dan. Pero da ese estilo de... Tenemos Twitter y Natalia, a través de nuestra cuenta, nos dice, es que Chris Hemsworth es muy mino, corazoncito y corazón roto, Thor, todo el rato. Sí, sí, sí. Con ese... Y te haya así, ah, ah, te cierre el ojo. Nos gusta, nos gusta, nos gusta Thor, sí. Hay una cosa como... Además, el timbre de voz de Thor es muy masculino. Estamos entre Thor y... No, Iron Man. O sea, perdón, Thor y Iron Man son como los más votados hasta ahora. Sí, Iron Man. Y Chris Evans. Y Chris Evans, de Capitán Mica. ¡Tenemos un tweet! Yo, Celine, dice, ¿tienes frío, chiquitita? O te presto mi cover Thor. Oye, dice, todo el rato, Evo Lovers, me gusta todo. Pero hoy gusta Thor. Buenísimo, sigo votando a través de nuestro hashtag del día de hoy, MPCONPOWER. Thor no era una frase al polar, era un cover Thor, ¿viste? Mira cómo nos llamaron, aluminó a nosotros. ¡Qué buena! Ahora lo vas a ver, lo vas a ver. Oye, el chapulín colorado, ¿dónde lo dejan? Chapulín colorado, un gran superhéroe. Un gran superhéroe. El chapulín sexy, ¿eh? ¿Quién es ese? Mira lo que le manda la Gatis. ¡Ay, Thor! ¡Ay, Thor! Oye, cuando te veo tengo que ir al... ¡Doc Thor! Porque la muela, pero me queda ahí. Oye, impresionante. Ya, ese tamaño, yo no sé cuánto mide tu pectoral, Michael, pero ese pectoral está difícil de superar, ¿eh? El mío está un poquito más bajo nomás, un poquito más bajo. No se ve el oblicuo porque está el GC y la hora. Ahí está, ahí está. Se ve como los abdominales centrales, sí, es de locos, ¿ah? Thor es de locos. ¿Cómo lo recomienda el dentista para evitar... Tengo una duda. ¿Las mujeres les gusta tanto músculo? ¿Les gusta ser un tipo tan formado o les gusta para mirarlo, más que nada? Oye, pero hagamos una cosa. No hablemos de la mujer en general. Hay mujer y mujer. Sí, pero en la generalidad... ¿Ustedes? ¿Nosotras? ¿Quiénes son las mujeres de este panel? ¿Ustedes? A mí me gusta bien terminadito. Si está bien terminadito con músculo, bien. Si está bien terminadito con menos músculo, bien. Decide bien terminadito. Bien terminadito, que sea armónico, ¿cachai? Que sea... Que sea... Proporciones, ponte tú que el brazo le... Sí, que no tenga un brazo más corto que el otro. Claro. ¿Cómo se mide eso? Que tenga... Que no tenga una cadera más arriba que la otra. Que tenga cuello. Sí. Porque un hombre sin cuello a mí no me gusta, por lo menos. Sí, sí. Con el Michelin. Y que no tenga... El Michelin chiquitito. Porque el Michelin se puede sacar. En cambio, subirte el cuello, subir el cuello no podía. Y tampoco... Y tampoco... A mí, personalmente, si la espalda se le une como con el glúteo femoral, con la teatra, no. ¿Te gusta el compoto? Tiene que haber un desnivel ahí. ¿Cómo? O sea, cuando la espalda va directo hasta la parte de atrás de la rodilla, así, guá, plano. No. Que haya un todo lo que es el de Riel, un desnivel ahí. Sí, hombre, un poquitito, por lo menos. A ver, Alexa dice, le hizo el pastel a su hija, Chris Hemmert. A ver, a ver. ¿Qué más, Stier? ¡Oh! No te puedo creer. Además, cocina. Él es la pareja de El Zapataqui, ¿no? ¿Es qué? ¿Es qué, Antonella? El Zapataqui. Es la pareja de El Zapataqui. Confidential. No, no sé, pero mira... Esa fue la del Instagram, Twitter que estamos viendo. El Zapataqui. ¿Quién es la que le está dando? Mira. Cocinando también. Son como los lugares, los sectores ocultos, los secretos ocultos de estos superhéroes, que no solamente son superhéroes también en la pantalla, también en la casa. Porque que tu hija, qué sé yo, que los niños vean que le está ahí cocinando el pastel. ¿Habrá hecho un pastel, no sé, de Capitán América de superhéroes? Uno siempre se pregunta igual, ¿qué tendrá de malo? Lo que hace es que uno se pregunta si es tan rico, guapo y sabe cocinar, o sea, no tiene por dónde. El que cocina es porque no está muy bien terminadito, entonces tiene que ir por ahí, ¿cachai? No, oye, o le huele en las patas, o tiene mal aliento, algo de tener ese... Pero ellos son superhéroes. Sí, superhéroes de allá, como de internacionales, pero hay superhéroes locales, hay superminos, superhéroes, superactores, como Jorge Zabaleta, que es la portada de esta edición de la revista Cara, que tú nos muestras, y quien confiesa, me declaro feminista. ¡Guau! Y porque lo queremos feminista y nos gusta como actor y como Mino, ha sido nominado nuestro Mino del Día, y esto es un colirio para sus ojos, chiquillos. Oye, cuento un montón de huestos. Pocos hombres pueden decir que a los 46 años están tan, pero tan bien como Jorge Zabaleta. Es que, chiquillas, díganme que no está como el vino. Pero para las que no sabían, el galán pasó de ser estudiante de publicidad y administración de empresas a perfilarse como uno de los rostros más importantes de la televisión en nuestro país. Y aunque no estudió teatro, para suerte nuestra tenía un talento innato para la actuación. Siempre se acuerda de Zabaleta. ¿Sí? O sea, no puedo pensar en otro. El más Mino, yo creo que Zabaleta. Igual, a mí no me extraña que la tele le salga tan natural, si siempre estuvo relacionado con la fama. Es hijo de Antonio Zabaleta. Él junto a su tío formaron el famosísimo grupo setentero, los Red Juniors. Ambos también eran los guachores del momento. Jorge hizo un curso de actuación cortito en TVN y tuvo su debut en 1996 en la teleserie Loca Piel del mismo canal, donde tuvo una pequeñísima participación. ¡Ay, mi hijito rico! Pero ya, sigamos con su historia. Ahí se fue a Canal 13 y participó en algunas teleseries como Playas Salvaje y Mar Paraíso. Pero la que lo hizo conocidísimo fue Cerro Alegre, donde compartió papel con Francis Camerino y terminó de consagrarse en Machos. ¿Se acuerdan, chiquillas? Jorge siempre ha tenido éxito, siempre. Yo lo conozco del colegio y siempre fue el Mino del colegio, el que todas estaban enamoradas de él. Después puso un pie en la televisión, todas cayeron rendidas a sus pies. Es un galán forever. Yo creo que va a tener 80 años, va a tener mujeres enamoradas de él. Después nos conquistó a todas con su personaje más icónico. En Papi Ricky, representaba un papá soltero que daba todo por su hija. ¿Cómo no amarlo? Pero Papi Ricky, de todas maneras. Aparte que las otras no las he visto, pero Jorge Zabaleta de Papi Ricky, o sea, como que creó además un término. Y aunque en lo laboral, Jorgito se peinaba, en lo amoroso no le iba tan bien. Se separó de su esposa y el gran amor de su vida con la que tuvo dos hijos. Pero como en la vida real es tan galán como en las teleseries, en el año 2010 decidió reconquistarla. Y como dicen que las reconciliaciones son lo mejor, de ahí nació su último hijo y él y su señora retomaron su matrimonio. ¡Qué lindo! Lo cierto es que Zabaleta está como el vino. Y que aunque pasen los años, seguirá siendo nuestro gran galán de teleseries. Hoy forma parte del área dramática de Mega. Y para nuestra suerte tenemos a Jorge Zabaleta para rato. Y a ti, ¿te gusta el galán de Papi Ricky? Oye, ¿qué minazo es Jorge Zabaleta? Además de tremenda persona. Personalmente me cae muy bien y le tengo mucho cariño. Tú trabajaste algo con él como bruja. Sí, la primera escena que me tocó grabar con él fue beso. No. El beso. No, ojalá hubiese sido beso. Estaba el señor Hermano Abreu, me dicen machos. No, no, fue hippie. Era Cristian Galaz que dirigía hippie al principio de la teleserie. Y dice, oye, Jorge, la Antonella, nosotros nos habíamos visto en machos por aquí y por allá, pero yo era un personaje secundante que no me daba mucha bola. Pero ahora sí, ahora sí ya tenía un personaje más importante. Y dice, Antonella, sáquense todo y acuéstense ahí en la cama. Y pude acostarme con él desnuda con Jorge Zabaleta. Pero totalmente, ¿qué difícil la serie es? No, me puse, me puse, me quedé con mis calzones por si acaso y él también está con sus churrines y tuvimos que abrazarnos. Y yo estaba tan nerviosa que transpiraba. Y decía, no quiero que sientas mi transpiración, porque me daba pudor que él sintiera como, oh, esta mira, qué onda, está transpirando. Claro, le gusto. Ay, estaba así tensa. Pero después se dieron las cosas y nos relajamos. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Jorge Zabaleta que debutó en las teleseries en Playa Salvaje y no debutó precisamente como el galán más importante. Él era parte de un grupo de amigos de surfistas que estaban ahí en Iquique. Revista Canal lo trae de Portales. Jorge Zabaleta me declaro feminista. Estábamos leyendo con nuestra jefecita, jefecita, la entrevista en la mañana. Ahí. Trae varias cosas interesantes. No solamente su actualidad habla, por ejemplo, amiga, quiere saber cómo se mantiene físicamente Jorge Zabaleta, porque él vivió un cambio. Vivió un cambio desde que se fue a grabar Dueños del Paraíso, Estados Unidos. Él se dio cuenta que allá todo el mundo lo miraba como un poquito raro, entre comillas, pero a la vez eso le servía para caer muy bien. Porque decía, allá todo el mundo se arregla un montón. Están siempre dieta, cuerpo perfecto, muy bien vestidos. Yo andaba con chor, chancleta, hawaiana, y me veían así como, oye, este tipo tiene cero ego y por eso les cae muy bien, pero además cambió su estilo de vida. Y habla acá de la dieta. ¿Quieren saber qué dieta realiza? Sí, quiero saber la dieta. Porque ahora se ve muy bien, digamos, está en buen estado físico, por lo menos así se ve. Ha bajado varios kilos, lo cuenta acá, Zabaleta era súper carnívoro. Y bueno, para la mayonesa, sabemos. Oye, el rey de los asados, era entre Zabaleta y Menor Morriano. Pasaba en el supermercado. Sí, supermercado. Oye, pasaba en el supermercado. Oye, pero ya, para ir, tanta mayonesa parece que no, porque dice, mira, aunque Zabaleta ya no es el carnívoro, el experto en asados de antaño, de Miami, donde grabó Dueños del Paraíso, también trajo una dieta que asegura le cambió la vida. A ver. La dieta consiste en nada, pero absolutamente nada de carnes rojas. Ah, yo pensaba que nada de... Carnes rojas las dejó para la casa. Nada de chocolates. Bueno. Nada de frituras. Y picotear por ansiedad, totalmente eliminado. Él ya ha bajado 10 kilos con esta dieta. Y además, ¿me pueden creer que él durante el día no come nada? Pero, ¿cómo que no come nada? Te creo, yo te creo. Durante el día no come nada. No hay humanidad que aguante no comer nada durante todo el día. Lo cuenta él, solo toma, solo toma. Mira, dice, todo el día tomo jugos que yo mismo preparo en una máquina especial. Esto es como estos jugos detox, que están tan de moda. En una máquina especial y solo como una vez al día y esa vez al día es en la noche. Pero, por supuesto, su comida no tiene nada que ver con carnes rojas, nada que ver con frituras, menos un chocolatito. Nada más que alimentos sanos, sin azúcar, sin grasas, sin carbohidratos y tampoco gluten. Y dice él que todo esto es porque quiere andar liviano por la vida. El actor que ahora está notoriamente más delgado. Lo estamos viendo ahí en pantallazos de su última producción que ya está al aire, señores papis. No es muy raro lo que dice, porque en general en las grabaciones de teleseries hay, cuando eres protagónico, como el caso de Zabaleta, hay muy pocos tiempos de almuerzo. Muchas veces se acortan los tiempos porque el mismo equipo dice, hagamos el almuerzo más corto para irnos antes. Entonces, no tomemos la hora de almuerzo, sino que tomémonos media hora. Hagamos la cortita para no salir a la hora del taco y no un poco antes de llegar a la casa dignamente y ver la luz del sol. No te tienes que comer un plato de lentejas necesariamente para no andar pesado, pero te puedes comer un pescadito con ensalada y está súper liviano igual. Yo te diré que, ojalá que esta dieta terrible que está siendo súper estricta dure un tiempo nada más, que sea como esta dieta detox en la que cae mucha gente porque es absolutamente contraproducente y desaconsejable. Oiga, pero algo que es muy aconsejable es seguir hablando de la historia, la humana, la divina de Jorge Zabaleta. Historias con su madre, historias con su pasado, su futuro y su presente a la vuelta de una pausa comercial. Aquí estamos de vuelta, mucho más de Mujeres, primero 8 y 44 de la mañana, 7 grados de temperatura, pero aquí nosotros estamos entidiándonos un poquitito, entrando en calor con la historia de Jorge Zabaleta, quien es portada el día de hoy de la revista... Con cara, con cara, con cara, con cara. Esta revista no es de hoy día, ojo, es de hace una semana, una semana y media aproximadamente. Es un especial de hombres. Es una edición especial donde, mira. ¿Paldía del padre? Pues era, ¿no? Mira la foto de Zabaleta, oye, producción fotográfica, ¿ahí se ve bien o no? Oye, estábamos comentando, Michael, acerca de esta dieta, esta preparación física que tuvo y que sigue manteniendo a base de jugos que él mismo se prepara, jugos de estos detox que él mismo se prepara durante todo el día y que solo cena. Entonces, está sometido igual a un estrés potente porque se genera un estrés metabólico y con las grabaciones debe haber un estrés mental también, potente. Una dieta que trajo desde Miami que le ha dado grandes resultados, lo cuenta que ya ha bajado 10 kilos. Esta máquina, hay que decirlo, yo hice detox tres días en el verano. ¿Cuándo te desmayaste? No, ¿sabes qué? De verdad te llenan los juguitos, como que queda ahí porque tienen mucha verdura, muchas frutas, son muy, muy buenos. Y él acá cuenta, ¿cierto? Y dice, y le repito para las amigas que se están sumando a la sintonía, que todo el día hice, tomo jugos que yo mismo preparo en una máquina especial, estos jugos prensados al frío, como nos contaba Adalanto. Y solo como una vez al día en la noche, no carbohidratos, no grasas, no gluten, no azúcar, no carnes rojas, no frituras, pero les tengo una pregunta. Con todo esto que yo le he contado, ¿ustedes creen que Jorge Zabaleta es un hombre vanidoso? Absolutamente sí. Absolutamente sí, ¿Antonela Ríos? Absolutamente sí. No, no es vanidoso. La ganadora es... Es coqueto, pero no es vanidoso. Antonela Ríos, porque él mismo lo dice. Es más, dice... Nadie se va a confesar vanidoso, obvio. Es que no es vanidoso como el... Sí, obviamente, no es vanidoso como otros que están pegados al espejo. No puedo creerse un hombre... El galán de Chile, es el galán de Chile. Todas las mujeres mueren por Jorge Zabaleta. ¿De todas las edades? Es el suegro, novio, pololo, yerno, ideal, amante de todo. El cuerno, el todo. Yo no puedo creer que un hombre así, que va caminando pa, 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 y se van desmayando las mujeres a los lados, no tenga algo de vanidad. ¿Qué pasa cuando... Acá dice, hasta peco de poco vanidoso. ¿Cómo será que ando en una camioneta que ya tiene sus años, con algunos rayones? Es más, Lucho Jara se rió de mí en el matinal y para molestarme se la llevó a 10 de julio, así como diciendo que era muy vieja. Y acá cuenta la historia de que esto es un viaje que él ya realizó. Vaya. Dice, pero me da lo mismo, la seguridad no te la da el auto que manejas o la ropa que usas. En eso ya fui y volví. O sea, ya vivió como esa parte de la vida. Dice, me compré ropa y autos caros y encontré que eso no era. Vivía preocupado hasta que dije, chao, agarré todas las cosas y las vendí. O sea, él llegó en un minuto y tú a lo mejor lo conociste en esa época antes. No sé qué época fue. Donde él dice que se validaba mucho, de algún modo, por el auto, por la ropa, hasta que miró para atrás y dijo, ¿sabes qué? Los hombres son la cepa. Esto no vale. Entonces, chao, vendo todo y vive ahora mucho más relajado. Sí, pero tenía un auto descapotable, estuvo moto. Viste que él también recorrió con Felipe Cameroaga la ruta en el desierto de Atacama. Era muy de aventura, de máquina. Le gustaba la máquina, el asunto. Y es que a los hombres nos validan mucho eso. El reloj, el auto. La masa, claro. Tenemos un tweet. Querido Mauro, ahí está Mauro comentando de Zabaleta también. Está él llama. Claro, muy entusiasmado. Oiga, Zabaleta me encanta, dice Maquellanes, desde que apareció en la tele. Es muy mino y con los años está mejor. Es cierto, él es de los casos de hombres que cuando partió era piola, era un cabro, moreno, trigueño, latino, piola, pero en los años le han dado experiencia, sabor y sazón, creo yo. Porque antes era, mira, ahí era, así era, piola, normal. Desde el punto de vista artístico también está mucho mejor ahora porque convengamos que la actuación es un oficio que mientras más pasa el tiempo, más seguridad hay, más impronta, más confianza también. Y es lo que ha conseguido Felipe Zabaleta. ¿Él es versátil en la actuación o es muy él en la actuación? Porque yo las veces, lo poco que he visto de él en las últimas teleseries, es como ese personaje galán simpático, galán simpático, winner. Y se repite, se repite. Jorge Zabaleta como Jorge Zabaleta. Jorge Zabaleta interpreta a Jorge Zabaleta. No, yo creo que es simpático winner. Yo creo que él tiene una gama de registros que son no tan opuestos, pero son en la misma línea con variaciones. Ah, en la misma línea. Pero no tan él, él, él. Me gusta esta nueva línea de esta entrevista, está muy bien hecha Jorge Zabaleta, donde, por ejemplo, él dice que cómo se va a estar comprando una chaqueta de 250 mil pesos, que lo que sí no escatima gastos es en los viajes. Ahí sí, agarra un pasaje para todas las familias y se van de viaje. Comida también dice que no escatima, pero claro, come baratito. Oye, también habla en esta entrevista de su infancia, de una infancia que por lo menos yo desconocía de una infancia, de una infancia de repente uno ve a un Jorge Zabaleta exitoso, tú decís en su momento con buen auto, con moto, y uno podría decir, oye, este niñito a lo mejor nació en cuna de oro, porque a lo mejor le ha salido todo fácil en la vida, es pintosa, las mujeres lo quieren, tiene talento para interpretar a Jorge Zabaleta como Jorge Zabaleta, pero no es tan así, pues mira, y él lo cuenta, dice, Zabaleta habla desde su lado más romántico. Está casado hace 22 años con la diseñadora Francisca Allende, con quien tiene tres hijos. En tanto que sus emprendimientos empresariales, el hotel y la radio, cierto, tiene una radio online y un hotel en San Pedro, tienen que ver con una persona que valora vivir a su ritmo, siempre haciendo lo que más le gusta, un hombre que se declara de clase media, al mismo se autodenomina de clase media, con un padre músico, que todos conocemos, cierto, Antonio Zabaleta, y una madre que era secretaria en Codelco. Pocas veces me parece que Jorge Zabaleta ha hablado de su mamá, o por lo menos yo no lo había leído, y acá en Revista Cara sí habla, y mira, iba más allá, dice una madre que es secretaria en Codelco, era, perdón, dice, soy como hijo de la cuprífera, la empresa me arregló los dientes. Mira, la empresa le arregló los dientes a él, me pagaba los doctores, me daba el bono de escolaridad, mi mamá era la que se ponía con las lucas, porque de repente mi viejo no tenía pega, claro, la pega del artista todos sabemos que es tremendamente compleja, ella era la que mantenía y financiaba la casa. Él también pagaba el colegio y las cuentas, pero cuando la pega estaba mala, teníamos que apretarnos el cinturón. Y entran a hablar de otras realidades, por ejemplo, acá el periodista le dice, aunque su papá era un público partidario de Pinochet y no era visto como un músico cualquiera, y acá hacen el hincapié de que Jorge Zabaleta se pone serio para explicar todo este tema, y dicen, el gobierno de Allende y mi papá tuvo que irse del país porque no tenía trabajo, le cerraron las puertas. Y luego, aunque era un declarado partidario del régimen de Pinochet, nunca se aprovechó de la situación ni agarró cargos o plata. Yo respeto tanto a los Inti y Mani porque les tocó una vereda súper dura por varios años, así como a mi viejo, que también vivió lo suyo, pero no importa qué lado apoyes, siempre va a ser fuerte para alguien. Por eso, aunque considero que tener opiniones políticas es importante, no me gusta estar vociferando. Hay que tener cuero de chancho para meterse ahí, y yo no lo tengo. Mi papá tampoco y su horror fue tremendo, pero él ya hizo su mea culpa. Habla un poco de sus raíces, me llama poderosamente la atención, que hable de su mamanto. Él es súper reservado en la vida privada, a nivel mediático, a nivel íntimo, en los camarines, cuando están ante la escena. ¿También es así? ¿Es súper cuidadoso? Es bueno para la talla, para el chiste, claro, en general, no es que entre en profundidad de su vida íntima. Tiene más que ver, su manera de ser tiene mucho más que ver con generar una buena onda, que genera una buena onda con el equipo. Siempre está preocupado, y pareciera que le voy a hacer un documental, pero efectivamente me tocó una muy buena experiencia con él, porque él trata de que todos estén cómodos para que la situación funcione mejor. Pareciera que fuera mentira, pareciera que uno diría, él se está preocupado de hacer su escena, irse a su casa y ya. Claro, de su éxito. Pero fíjate que no, él se preocupa por el compañero que necesita, de repente ayuda con las cámaras, o me acuerdo, y perdón que haga este homenaje en vida, pero una vez me acuerdo que estábamos grabando súper lejos, en un lugar X, y de repente no había catering para comer y llevaban muchas horas trabajando, y me dijo, ya chica, súbate la moto, nos subimos la moto y fuimos a comprar pan y cosas para echarle el pan y repartió a todo. Harta madionesa, paga madionesa. No, era pan con chancho y con queso, y fíjate que se agradece y eso hace que la gente le retribuya el cariño. Claro. Creo yo. Revisemos Twitter, nuestras amigas están comentando con el hashtag MP con Power, Colley dice, crecí viendo a Zabaleta y realmente está como el vino, me encantan, cariños, chicas. Fíjate que, Jorge, leí una entrevista de él en el diario La Tercera que decía algo así como que él trabajaba, procuraba trabajar con gente que estuviera ahí incluso cuando su producción, la teleserie en la que estuviera, sacara cuatro puntos, ponte tú. Así, o sea, porque es un hombre que claramente estima y cree y pondera el trabajo de equipo en las buenas y en las malas. Bueno, y por eso mismo él cuenta sin duda en esta entrevista que por eso se va a mega, porque está con gente que lo quiere y que lo va a querer en las buenas y en las malas sin duda. Mira, acá por ejemplo, hay partes donde habla de la relación con su papá y él dice algo que me llama la atención, dice, a ver, la relación con mi padre siempre ha sido buena, al principio, muy distante porque mi viejo no sabía ser papá. que fuerte que te digan eso. No era de tocar, se aprende en la vida, no era de tocar, de abrazarnos, expresaba su cariño preparándonos un plato rico porque cocinaba exquisito o el día domingo se levantaba y hacía almuerzo. Esa era su manera y además habla, por supuesto, de lo que le da el título a esta revista, me declaro feminista. ¿Por qué Jorge Zabaleta se declara feminista? ¿Cómo concibe a una mujer, mira, muy breve, no concibe a una mujer que no potencie sus habilidades al máximo? Eso y mucho más, te lo leo, pero antes, Janine y Anto andan por ahí y nos tienen que contar algo. Sí. Oye, me llama la atención lo que estás diciendo que también tiene que ver mucho con la relación que él tiene con su mujer, con la Fran Allende, donde la admira, donde la encuentra seca, le encuentra lo máximo. Y tenemos un tuit a continuación, MP con Power, dice nuestra amiga Jasna Sumarán Silva, Jorge es el siempre papi, riqui, guapo y además siempre hace de hombre interesante, además es humilde, eso es cierto, es humilde, es un hombre reservado, no se jacta, digamos, ni de lo que tiene ni de lo que es y quizás por eso la gente le tiene tanto cariño y se ha conservado a lo largo del tiempo como el gran galán de teleseries. Qué importante cómo se proyecta ese tema de la humildad que a veces es tan complejo, a veces es complejo de entender si una persona es humilde o no, se proyecta en la imagen de Jorge Zabaleta y tú que lo conoces de manera personal también lo certificas, no es un mono, no es un personaje. Oye, acá le preguntan, usted también se ha declarado pro mujer, por lo que le tocó ver en su mamá, dice, o sea, estábamos hablando del esfuerzo de esta mamá que tenía que sustentar económicamente la casa, ¿cierto? porque el marido en época de crisis no tenía tanto dinero y dice, mira, no consigo una mujer que no potencie sus habilidades al máximo, que se desarrolle como persona y como profesional. Mi mujer es dueña de una tienda en Luis Pasteur de decoración y viaja harto. Si tienes rollos celos, lo más probable es que termines cortándole las alas y no pueda desarrollarse, atención, hombres celosos. Me declaro un feminista. ¿Cuántas mujeres no se pueden destacar porque en la empresa trabajan muchos hombres y el marido se siente inseguro con miedo de perder a su señora y le dicen, o hay profesionales que son muy exitosas, más que el marido incluso, le pregunta el periodista. Y Jorge dice, eso pesa, lo veo sobre todo con las actrices, le resulta complicado encontrar pareja porque son muy empoderadas, muy dueñas de su vida, de sus finanzas. Jorge Zabaleta, opiniones claras sobre la mujer y sobre cómo a él le gusta ver a las mujeres que tiene que ver con su madre, sin duda, Anto. Exactamente, seguimos en el teleserie. Sí, vamos a seguir en teleserie y nos vamos de un galán ya consagrado que usted lo ve seguramente en muchas noches y nos vamos ahora a una joven actriz que la está rompiendo también. ¿Con tortazo y todo? Sí, con tortazo y todo. La hemos visto celosa defendiendo lo suyo, dueña de un carácter y de una irreverencia que toda la noche también nos conquista. Estamos hablando de Mariana Di Girolamo y su personaje en la teleserie Pobre Gallo. ¿A quién le va a usted? ¿A Mariana o a Martuca? Estefí Mendes. ¿A cuántas de ustedes les habría encantado tener la suerte de nacer en una familia de artistas reconocidos y heredar ese talento? Bueno, solo algunas mujeres gozan de ese privilegio y una de ellas es Mariana Di Girolamo quien es hija de un pintor, nieta del connotado dramaturgo director Claudio Di Girolamo y sobrina de Claudia Di Girolamo. O sea, esta niña no tenía por dónde no tener la actuación en las venas. Ha sido una experiencia muy entretenida, a ratos difícil trabajar con cámara y algo, por ejemplo, que nos enseñan en la escuela donde yo estudié y también esta cuestión de la fama. Ha sido un aprendizaje muy grande y que está, como decís, tú, está recién empezando así que tengo muchas ganas de seguir. Sí, pues sí cachaba, la Claudia la había ido a ver a sus obras respectivas y también siempre creció en un mundo muy artístico, la pintura, así que... O sea, uno lo cacha de lo lejos pero hasta que lo encarná y no sabía mucho lo que... Y debo decirlo, Mariana sube a mil los puntos de su buena suerte, al menos para mí, por ser la prima del Pedrito Campos. ¿Se dan cuenta que ha compartido con él durante toda una vida? Y para rematarla, le tocó ser la pareja de él en la última teleserie. ¡Mmm! ¡Qué ganas de convertirme en su mejor amiga! Pero volviendo al tema, Mariana, que hoy tiene 25 años, al principio ha andado a media perdida en sus intereses profesionales y estudió obstetricia en la Universidad de Chile. Pero luego, como dice el dicho, la sangre tira. Así que se cambió a actuación en la Católica, donde fue alumna destacada. Y por lo que me dijo, parece que de chica fue matea. Era la matea, heavy. Me iba muy bien en el colegio, no era la perna, era como la matea buena onda que ayudaba al compañero. Era como la matea bacán. No sé si bacán, pero era como la piola buena onda matea. Su debut en televisión fue en Pituca sin Lucas, donde interpretó a Belén Rizopatrón, personaje que se ganó inmediatamente el cariño de la gente y que se mantuvo en Pobre Gallo con Andrea, la hija de la alcaldesa de Hierbas Buenas y dueña del corazón de dos guapos hombres que se disputan su amor. Borja, interpretado por Augusto Chustet y Juan, quien lo encarna a Pedrito Campos. Qué ganas de ser actriz así, ¿no? Hace poco terminaron de grabar Pobre Gallo, pero por lo que supimos, la seguiremos viendo en pantalla por harto tiempo más. Estoy bien, gracias por la pregunta. Terminé de grabar hace Pobre Gallo, hace más o menos mes y medio, así que estoy, viajé, me fui a Nueva York, volví, estoy acá haciendo pequeños proyectos, estoy trabajando en la tiempo, no con un programa, sino que soy como la voz de los comerciales y eso, y siempre peguita chica, estoy, me voy a congelar en lo que es teatro, pero con muchas ganas de retomar y eso, esperando un nuevo proyecto del Mega, sigo ahí por un tiempo, así que, eso, como en septiembre ya debiese estar de vuelta en el canal yo. Ah, ya, pero vas a seguir en Mega, o sea, te vamos a seguir viendo en el... Sí, sigo en Mega, un tiempo, harto tiempo. Y para los hombres que ven este programa y les gusta Mariana, les tengo una mala noticia, porque su corazoncito ya tiene dueño. Y sí, estoy borreando. Bien, no es del medio. No, no es del medio. No, bien, contenta, muy contenta. Pero como consuelo, pueden seguir deleitándose con su belleza y simpatía en las redes sociales, donde siempre está subiendo videos muy entretenidos y coquetos. No, si esta chiquilla parte de talentosa es un amor grande, Mariana, y esperamos seguir viéndote crecer en tu carrera, porque hasta ahora vas como avión. ¿O no, chiquilla? Ya volvemos. Estamos en el FAES, porque estamos viendo imágenes de Mariana DIGIRÓLAMO en esta obra de teatro que se llama... No me puedo acordar el nombre, pero perdón, esa obra la fui a veren el año pasado, sí, que actuaba con Claudio DIGIRÓLAMO, que se roba, por supuesto, todas las miradas, pero la Mariana lo siente. Estamos hablando de una familia artista, una familia, una dinastía de actores, Claudio DIGIRÓLAMO, Mariana DIGIRÓLAMO, Pedro Campos, por los campos, por los DIGIRÓLAMOS, pero no solamente tenemos este buquecito para usted, sino que también tenemos otro petit bouché, un petit bouché que se llama Martuca, porque ayer en la teleserie descubrimos y se oficializó que la pobre Martuca está embarazada y el pobre... ¡A la Martuca! De Juan, de Juan, y Juan tuvo que decirle a su madre, imagínate, un joven de colegio escolar dejando embarazada una chiquilina, todo esto es lo que estaba pasando en Pobre Gallo. Por un lado estaba Mariana DIGIRÓLAMO, Steffi Méndez, Andrea Martuca, este es el versus aquí en Mujeres Primero. No es por ser carbonera, pero si hay algo que hace que las teleseries se pongan sabrosas son los duelos, sobre todo los de amor. Y si hay uno que nos tiene a todas intrigadas es el que nació en la teleserie Pobre Gallo, entre los personajes de Andrea, encarnado por Mariana DIGIRÓLAMO y Martuca, representado por Steffi Méndez, quienes se pelean el amor de Borja, el papel que hace Augusto Schuster. Mitch, hasta en el área dramática este chiquillo tiene a más de una loquita por él. Ambas bellas chicas forman parte de la nueva generación de talentos de la TV chilena y realmente entiendo que Borja esté confundido. A ver si lo ayudamos un poco con este versus MP. Primer round, la familia. Ambas provienen de una familia artística. Recordemos que el famoso DJ Méndez es el papá de Steffi y ambos, junto a su familia, protagonizaron el exitoso docu-reality Los Méndez durante cuatro temporadas, donde pudimos conocer en profundidad su original y peculiar familia. Por otro lado, Mariana nació entre el teatro y la pintura porque sus padres son artistas. Su abuelo es el prestigioso director y dramaturgo Claudio Di Girolamo, sobrina de la actriz Claudia Di Girolamo y prima del Pedro Campos. Una familia de cuna talentosa. La sangre tira, dicen por ahí. Aunque a ella no le gusta mucho que le recalquen el apellido, parece. Muy orgullosa de que me asocien a ese apellido, está bien, pero puedes lograr como resaltar por mi trabajo. Segundo round, la carrera. Gracias al docu-reality, Steffi se ganó el cariño del público, por lo que fue la apuesta indiscutida de TVN para presentarse a candidata reina de Viña 2013, donde la vimos hasta cantar. Al año siguiente, Sebastián Vadilla posó sus ojos sobre ella y descubrió su talento innato para la actuación, dándole un papel protagónico en la película Maldito Amor junto a aquel. Bueno, y ahora está en Pobre Gallo con el papel de la Martuca, el que le costó varias críticas a algunos actores porque no estudia actuación. Nada, así es la vida, creo que uno no puede hacer nada al respecto, pero la gente de alguna forma igual yo creo que está más con los actores, con la gente que hace buenos personajes, más que con otro tipo de personas, así que el público lo dirá. Pero de todos modos, igual hubo quienes la defendieron. Estupendo, la Steffi se entrenó en el taller de Mega, me tocó ser su entrenadora, su coach y nada, me parece estupendo que la gente que se entrene pase a las teleseries después lo que corresponde. El actor es el que actúa y hay muchos actores que no estudiaron teatro, que se fueron puliendo en el camino, digamos, y que ya son profesionales. La que puede, puede, y la que no, que saque fotocopia. En fin, igual tienes solo 20 años, puedes estudiar si quieres después. Además, el personaje de Martuca es genial. Por otro lado, Mariana estudió primero Obtetricia, luego La Sangre la llamó y se cambió para actuación en la Universidad Católica. Su primer trabajo televisivo fue en Pitucas sin Lucas donde interpretó a Belén y ahora como Andrea en Pobregallo. Y bueno, como todos vemos en sus redes sociales, sigue en las tablas. Tercer round, relaciones amorosas. De Mariana no conocemos mucho. De hecho, ella es una chica bien piola y mantiene su vida privada alejada de los medios. Aunque igual se rumoreó harto tiempo que tenía un romance con Schuster, pero después lo desmintieron. En cuanto a Steffi, todos supimos de su mediática relación con el actor Matías Gil en 2014. La parejita se veía tan feliz hasta que... Steffi Méndez confirmó el quiebre amoroso con Matías Gil. Volví hace más de un año y no fue hace un par de días ni menos hace poco, así que estoy bien hace mucho tiempo atrás y ha sido bien. O sea, mi familia en el fondo está súper feliz de que haya vuelto y que esté con ellos. Aunque se rumorea que puede haber un Remember por ahí, parece que no pasa nada, así que ambas están solteritas. Está bien compleja esta disputa porque ambas pese a ser jóvenes sin compartir un mismo elenco tienen bastantes puntos distintos. ¿Con cuál se identifican más? A Mariana de Iriolamo todo el rato porque es más angelical, tiene como más simpatía. A Mariana de Iriolamo porque creo que es una chica que tiene harta opinión, harta personalidad y me gusta también su forma de ser. A la Mariana porque no sé, me gusta cómo actúa y es muy linda. No sabes decir, igual yo veía la tercera serie, no, la reality de los Méndez y por eso es verdad la Mariana. Media cargaditas para el lado de Mariana está la cosa, pero yo creo que más bien es porque el personaje de Martuca es bastante especial. Ya, pero, y respecto a la relación con el personaje de Borja, ¿lo veremos mejor con una Martuca o con una Andrea? Me gusta más la pareja de Chuster con Dígira. Augusto, Chuster se ve mejor con la Steffi Mendes. Chuster, Dígira, la moto del rato, me gusta mucho más esa pareja. No sería mala idea la Steffi Mendes. Ay, Augusto, o mejor dicho, Borjita, no sé con cuál te vas a quedar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su preferida? Ahí estamos viendo el verso de estos dos personajes que en la teleserie anoche, bueno, así, anoche nos enteramos que se tuvo que hacer un test de embarazo Martuca, la Steffi Mendes, Martuca, que había tenido un touch and go con el ex de Mariana Digirola. Todo esto por venganza. Todo eso por vengarse de Augusto Chuster. Porque Borja se quedó con la Andrea. No, Andrea es Mariana Digirola. Se quedó con el Borja. Se quedó con el Borja. Y ahora Borja anda pinchequeteando con otra Lola que llegó de Santiago y que le anda comiendo los techeques. Pero el asunto es que Martuca tiene un touch and go y parece que en ese minuto este Juan le pregunta, bueno, si se estaban cuidando, si se cuidaban y la Martuca le dijo que no, que no importa, que ella se cuidaba. Sí, parece que todo. Con el calendario chino. Con el calendario chino, las estrellas, lo vas a asustar. Y bueno, ahí cayó, se hizo el test de embarazo y salió y a lágrima suelta. Y oye, te voy a decir, en una tremenda actuación de Steffi Méndez porque escucha que se le cree esa angustia, esa como expresión corporal cuando te estás enterando que estás embarazada, que ni siquiera has salido del colegio y que te vas a meter en un problemón de este tamaño en tu casa que no tienes cómo responder como una guagua si ni siquiera tienes una relación estable, no eres madura, no trabajas. No está enamorada. No está enamorada. No está enamorada, no está enamorada, no está enamorada, no está enamorada. Es un lesera. El problemón del embarazo adolescente que anoche ella cuando lo vive y lo expresa y se da cuenta que el resultado eran las dos rayitas en el test de embarazo. Oye, qué sufrimiento tan cronoroso. Oye, lo más difícil fue cuando él, Pedro Campos, le tiene que decir a su madre la autoridad porque no conocemos a la familia. Ah, pero espérame, Steffi Méndez le contó la... espérate, no conocemos a la familia de Steffi Méndez porque Steffi Méndez no tiene una familia que uno diga qué va a pasar. Tiene una abuela. Claro, es capítulo de una abuela. Pero sí conocemos a los papás de él. Sí, po. De Pedro Campos, el personaje que se llama Juan, Juan, Juan. De Pedro Campos. Entonces le dice mamá, tengo que decirte algo y se dice el flor. Y es que te juro que yo pensé en... El otro día hablé de sexualidad con mi hijo y perdona que hable de esto, pero esto de que tu hijo llegue y te diga mamá, tengo que decirte algo tío y la madre diciendo ¿qué me tienes que decir? Me estáis asustando decirle que dejó embarazada a otra niña y que ni siquiera es la polola de toda la vida porque estuvo cuánto tiempo con Andrea y siempre se cuidaron y llega un suácate, un tachangón, pum, deja embarazada. La cara de... de cuatro metros que tenía la mamá era impresionante. Lo que dice Yanín de esta escena que le sale notable a Steffi Méndez, recordemos que cuando parte Pobre Gallo muchas críticas apuntaron a Steffi Méndez de que oye, no es actriz, que solamente está ahí por ser hija de Leopoldo Méndez, DJ Méndez y ya lo decía, calladita, la Steffi no es que haya llegado por ser hija de... Steffi fue reclutada en la Academia de Talento, llamémoslo así, de preparación de formación para teatro para actores de la Moira Miller que hace justamente que partió en TVN y hace horas en México, o sea, no tiene la carrera profesional pero tiene un entrenamiento bien importante de donde salen chicos seleccionados y de ahí a los mejores los llevan justamente a la pantalla. Y en lo que hemos hablado en un montón de oportunidades que a veces, o sea, no siempre son súper buenos actores los que salen con el título bajo el brazo, con el cartón bajo el brazo, como todo, hay gente que tiene un talento que bueno, de repente lo va perfeccionando y desarrollando en el camino y ojalá que estudie porque obvio que te vas a... Es un oficio. Y claramente una instrucción académica te va a perfeccionar en las artes, obvio que sí. Lo que pasa es que existe... Tiene ella la esencia. ella tiene el talento y la pasta porque podría perfectamente estudiar y quizás perfeccionarse o restarse porque muchas veces muchos actores que tienen la academia, digamos, y el estudio más formal pierden esa naturalidad y espontaneidad que tienen los actores que son más jóvenes y los mismos niños que actúan en teleseries. Ahora, señores papias y unos cabros chicos actuando increíbles. Y es lo mismo que le pasó a Carola Regui, que le pasó a Jorge Zabaleta, que el oficio los transformó en grandes actores sin ser actores de estudio. Y lo digo yo, claro, que soy actriz de carrera y claro, uno tiene que tener la grandeza de decir que el talento de repente prima por sobre, en este caso, los estudios. Pero lo ideal sería que estudiaran porque también existen otras disciplinas como el teatro y el cine que requieren otro tipo de técnicas. Tenemos un tuit. Otro tipo de entrenamiento. Veamos. Claudia Covarrudias dice Da lo mismo si estudian o no actuación. Al final lo que importa es la pasión que ponen en el trabajo. Igual me quedo con la Mari. ¿Qué dices tú? Sí, lo que pasa es que es un tema complicado porque los actores también se ponen desde la tribuna a decir entonces da lo mismo ser periodista o no porque yo podría reportear si tengo el talento, reportear y hacer la pega igual y no necesito ser haber estudiado periodismo. Bueno, el caso de... Y ahí te das cuenta que si hay técnicas y herramientas que necesitan. Y el caso de Juan Manuel Astorga que Juan Manuel Astorga no es periodista titulado, ¿cierto? Que tuvo una formación en base a Ricardo Soto. Ricardo Soto lo ayudó mucho a él, le enseñó las técnicas y este año recibió el premio de una universidad privada por la mejor entrevista en su programa El Informante. Yo creo que... Hay muchos buenos entrevistadores que no son periodistas. Así es. Bueno, el mismo Pancho Saavedra. Pancho Saavedra hace muy buenas entrevistas y no es periodista en las comunicaciones y no es un ejemplo. Usted, una actriz, una nutricionista y que hace muy buenas entrevistas que llegan como a esa fibra más sensible del entrevista. Yo creo que hay carreras y carreras. Carreras y carreras. Y me van a matar todos mis colegas pero creo que sí la carrera del periodista es importante. Vas a la universidad y tenés varias técnicas que vas adquiriendo pero que también una carrera la de las comunicaciones que se hace muy a pulso. Exactamente. Y ahí la cancha y la calle no te la da nadie. Te la da todo el sexo. ¿Dónde haces tu oficio cuando empiezas a trabajar? Cuando estás en la... donde las papas queman. Efectivamente porque de repente en la sala de clases te dan algún tipo de técnica, algún tipo de guía. Sin duda. Pero donde tenés que enfrentarte ahí es en el set de grabación, en la calle o de repente detrás del computador haciendo una nota. Ahora igual... Teniendo el talento de escribir, por ejemplo. Es complicado y lo hablamos en estos días como, bueno, un médico tiene que ser médico para ejercer como médico. Porque el actor no tiene que ser actor para ejercer... Bueno, y es por eso que muchos actores que cuando empiezan estos temas que son temas medio peliagudos dicen, claro, entonces menos importante ser actor, como que es menos válido estudiar cinco años. Claro que hay técnicas que también se ven reflejadas en ciertas cosas como el... no sé, de repente el dominio de las emociones, poder de alguna manera tener memorias emotivas, tener recursos en el fondo. Uno estudia para tener recursos, no para tener talento. Para ir generando herramientas sin duda que la idea es que se vaya... Todos estudiemos ojalá para tener más herramientas pero el talento como dice la Anto no lo entrega absolutamente nadie. Simón Pesutit protagonista de La Nocturna y tampoco es un... Es cierto. Es un actor de unidad titulado y es muy bueno. Es bueno, cabrón. Besito para Mariana y para este bello arte en talento. Exacto. Y con un futuro promisorio. Igual que Claudio Valdivia nuestro abogado la semana pasada estuvimos hablando de varios temas con respecto a las propiedades. Esta semana quisimos enfrentar este tema de las herencias y de las posesiones efectivas. ¿Usted en su caso, en su familia, ¿hay algún rollo de plata porque ese es tema de teleseries sin duda? Nosotros queremos dilucidar estas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en pareja y no estoy casada? ¿Recibo parte de la herencia? ¿Qué pasa si no existe herencia escrita? Porque la persona pata plum y se nos fue. Todas estas preguntas las pueden mandar a través del hashtag MPConPower. Hoy día, mujeres primero, vamos a una nota, regresamos con nuestro querido leguleyo, el señor Claudio Valdivia. ¿Tu colega? Sí, legule. El fallecimiento de un miembro de la familia es un episodio bastante doloroso y difícil de superar. Pero lamentablemente, esto en varias ocasiones empeora e incluso en algunos casos llega a convertirse en un verdadero infierno cuando se comienzan a realizar los trámites de herencia. Según la ley vigente en nuestro país, lo primero que se debe hacer es el trámite de la posesión efectiva en el registro civil para acreditar a los herederos forzosos, o sea, los que no pueden ser privados de la herencia por ningún motivo. Estos son los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio y el cónyuge del fallecido. Una vez realizado esto, los bienes son distribuidos según el número de hijos, aunque siempre él o la cónyuge obtendrá al menos el 50% fijo, más otro porcentaje en caso de que hubiera testamento y el causante lo hubiera mejorado su posición. Y si esta persona no estaba casada ni tenía hijos, los bienes pasan inmediatamente a los padres. En el caso de que no haya ninguno de los parientes anteriormente nombrados ni testamento escrito, la herencia pasa a los herederos no forzosos, que son los demás parientes hasta cuarto grado. Ahora, si la persona fallecida dejó un testamento, solo puede disponer libremente hasta un 25% de sus bienes para entregarle a una persona que no sea su heredero. El resto deberá ir a sus herederos forzosos. Hasta allí parece todo claro, pero lamentablemente la práctica a veces no es así y se generan fuertes rencillas entre las familias, como es el caso de Mario Clavería, quien tuvo graves problemas con sus hermanos luego de que al fallecer su padre no se hayan repartido de forma equitativa los bienes que dejó. Somos 10 hermanos en total. Tuvimos una propuesta de una venta de un campo, la cual lo compramos. Hace 7 años atrás que murió mi papá. Entonces, se dejaron como 50 animales igual de... para... que eran de mi mamá, de la sucesión. Entonces, ellos terminaron de hacer ese negocio con don Ricardo Gilcan y a mí me dejaron a un lado y ahora ellos vendieron una parte de eso a una empresa. Sacaron 168 millones de 70 hectáreas nomás que vendieron y la otra tienen toda la leña y todo lo demás según eso iba a ser para todos los hermanos y ahora ellos no... nada, pues se olvidaron de todo. Entonces, prácticamente tú con otro hermano y tu papá hicieron un negocio. Hicíamos un negocio y compramos todos esos terrenos que había. Y ahora todos estos terrenos que se compraron tus otros hermanos quieren venderlo y quedarse ellos con el dinero. Claro, ya vendieron una parte sacaron 168 millones. ¿Y tú recibiste algo de ese dinero? Nada. Hermanos que no llegan a acuerdo, personas que pelean herencia de sus exparejas de los que no alcanzaron a divorciarse, hijos que aparecen de repente y que nadie sabía que existían. Son solo algunos de los eventos que se suscitan, al igual que cuando estos se realizan en el extranjero. Mi abuela era chilena inglesa y por allá por los años 60 y algo que en Chile igual todavía estábamos al sur y en el último lugar del mundo, literalmente. No había una comunicación fluida con Inglaterra y ella realmente necesitaba todo el valor de la herencia que le dejó a su tía en Inglaterra, que le dejaba las joyas y las pieles de su tía. Y hasta el día de hoy nunca supimos qué pasó con aquello. En algún minuto me dirijo ya yo grande y entendiendo esta historia y empatizando como mujer a la embajada de Inglaterra acá en Chile siendo la respuesta de ellos bastante fría porque en verdad que el día de hoy nunca hemos tenido ninguna noticia de aquello. ¿Cómo se enteró tu abuela que ella había recibido esta herencia? Sí, por una carta de correos certificados que en aquella época correos de Chile todo funcionaba a través de correos de Chile. Le llegó una carta avisándole a ella y a sus dos hermanos que ellos eran herederos. Así suman y siguen los problemas de herencia todos distintos y complejos. Es por eso que en Mujeres Primero invitamos a una especialista para que puedas contarnos tu caso y ayudarte a resolverlo. Y justamente aquí está nuestro querido abogado de cabecera el señor Claudio Valdivia para hablar de este tema un tema importante un tema muchas veces muy enredado que nos confunde y es por eso que hacemos la invitación querido colega. Buenos días, buenas tardes. MP con Power a la gente para que nos haga sus preguntas y ya llegó la primera pregunta fíjese. Así que oreja, pestaña y ceja dice. Dice con Power MP mamá casada sociedad conyugal separada de hecho no se divorcia hizo separación de bienes de bienes hace un año ¿qué pasa con sus bienes? pregunta Claudia es la primera pregunta ¿qué tenemos don Claudio? Ella sigue siendo heredera para todos los efectos no obstante haber estado separada de hecho primer punto y respecto a la separación de bienes que hizo hace un año habría que ver si tiene qué bienes tiene y si hay gananciales para efectos si ella tiene que renunciar a esos gananciales o no para poder acceder a algunos bienes de esa herencia ¿y de qué dependería? ¿de que acceda o no acceda de que tenga o no? ¿eso viene diferencial? Respecto a los bienes es más o menos complejo pero respecto a los bienes que adquirió o no en la sociedad conyugal porque departamentos autos patrimonio estamos hablando de inmuebles estamos hablando de autos estamos hablando de fondos en el mercado financiero de deudas las deudas se heredan también muy buena pregunta la pensé toda la noche no pero qué injusto también pero se heredan se heredan salvo salvo que yo acepte una herencia con beneficio inventario eso es muy ¿cómo es eso? en español en español significa que cuando yo acepto una herencia cuando yo hago una posesión efectiva yo tengo que aceptarla con beneficio inventario si se hace ante el registro civil en el formulario hay un cuadradito muy pequeño si nadie lo ve la letra chica que dice acepta con o sin beneficio inventario yo siempre tengo que aceptar una herencia con beneficio inventario que significa que solamente voy a responder de la herencia cuando me convenga no no solamente voy a responder hasta el monto de la deuda si es que yo acepto bienes que no alcanzan a cubrir el monto de la deuda el resto no se cubre en el fondo yo no respondo por esa deuda solamente voy a responder por los bienes que he recibido técnicamente la herencia es la cantidad de dinero que tiene una persona que va a dársela luego de su muerte la posesión efectiva que es en concreto la posesión efectiva es el trámite que los herederos deben hacer para poder disponer del patrimonio de este causante de esta persona que falleció esa es la posesión efectiva y hay que distinguir si hay un testamento o no hay un testamento si hay testamento se debe realizar ante un juez civil con el patrocín de un abogado si no hay testamento si la persona muere y no deja nada escrito se debe realizar la posesión efectiva ante el registro civil no es necesaria la presencia de un abogado y el formulario está disponible en la página web del registro civil pero es que es más enredoso y más engorroso es muy complejo muy complejo hacer y llenar ese formulario cuando no hay cuando no hay testamento y ojo aquí la posesión efectiva se debe pedir para todos los herederos a veces uno dice no es que hace tiempo que no veo un hermano y voy a hacer la posesión efectiva para los que estamos somos los que somos no lo haga porque igual en el registro civil van a salir todos los hijos tenemos un tweet Yanin ching Lisbeth dice mi suegra quiere vender su casa en 20 millones son tres hermanos ¿cómo se divide la plata que se obtenga? en parte iguales en parte iguales salvo que haya cuatro así sean menores mayores de edad los hermanos son iguales para todos los efectos salvo que haya habido testamento y en el testamento uno puede mejorar la posición de alguno de los herederos ¿qué pesa más en ese caso? porque a ver por ejemplo si yo me muero y estoy casado y tengo hijos ¿cierto? le corresponde parte de mi herencia a mi señora y a mis hijos pero si yo en el papel escribo que quiero que toda mi herencia vaya para mi hermano chico o para mi amante ¿qué pesa más en el papel? no se puede buena pregunta nuestra legislación establece que existen ciertos herederos forzosos ya voy a traer una relampaguea la cónyuge conviviente civil que veíamos la semana pasada que es el acuerdo de unión civil y los hijos la cónyuge y los hijos van 50 y 50 sí o sí sí o sí escriba lo que escriba yo en el testamento perfecto salvo que haya habido testamento si yo si yo escribo un testamento yo puedo mejorar la posición de alguno de los cónyuges de uno de los cónyuges el cónyuge y alguno de los hijos qué rara palabra esa cónyuge cónyuge digamosle esposo esposo marido 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 esposo pero puede usar otra persona externa a ese círculo el testamento cuando yo dispongo por testamento uno tiene que hacer el cálculo que se divide en cuatro partes ya 25% para el esposo o esposo o coños 25% para los hijos ya sean cuantos sean sean cuantos sean ese 25% se reparte para los hijos si es que hago testamento 25% el tres cuartos la tercera parte es para mejorar cualquier posición sea del esposo o esposa o de los hijos de cualquiera de los hijos y un cuarto libre de disposición para dejarla a quien yo quiera la tercera parte no le pude dejar más de él igual pero igual es injusto porque ponte tú que ese cónyuge que queda viudo tiene otra herencia tiene plata trabajó no sé qué y yo le quiero dejar lo poquito que reuní a mis papás o a un hermano menor que es yo que sé discapacitado y que necesita más convocado que no pueda disponer con su loca yo no puedo rebatir la herencia y decir no a mí me prometió otra cosa y yo no puedo a mí me prometió otra cosa yo lo cuidé hasta que paró la charla mi cónyuge en vida con mi cónyuge heredero yo no puedo hacer un acuerdo yo que sé ante tribunal en registro civil de decir que esa persona va a ceder su 25% a la persona a la que yo le quiero dejar mi herencia muy buena pregunta también muy buena pregunta yo estoy al debe no existe no existe la herencia en vida hay muchas personas que dicen no no existe la herencia en vida ¿entonces para qué hay el testamento? solamente la herencia existe cuando fallece una persona y por lo tanto yo solamente puedo disponer de esos bienes de la esposa cuando fallece no antes tengo una pregunta súper buena esta sí que es buena ¿qué pasa si falsifican el testamento? pero no me responda ahora porque hay un tweet vamos con esa pregunta y vamos con el tweet también porque nos están escribiendo mira la Josefina Claudito dice con Power MP por supuesto ¿cuántos años hay de plazo para realizar la posesión efectiva? una gran pregunta te dice ¿cuántos años hay de plazo para realizar la posesión efectiva? Josefina Claudito te va a responder pero antes sí pero ahora no hay nada de Claudio Valdivia quedó planteada una pregunta en Twitter y como decía ¿cuánto tiempo hay de plazo? ¿cuánto tiempo hay de plazo? está nuestra amiga Josefina para realizar la posesión efectiva no existe plazo siempre lo puede hacer no limits no limits si la persona muere en el extranjero si mi cónyuge esposo marido pierna tengo que acreditar la disfunción acá en Chile y en el momento que la acredite puedo hacer la posesión efectiva tengo que inscribir esa disfunción acá en Chile ¿qué pasa si mi cónyuge marido pierna tiene otra familia otros hijos fuera del país? a ver si es que tiene hijos fuera del país tienes que estar inscritos acá en el país para que puedan hacer efectiva esa herencia si esos hijos no están inscritos en el país no son herederos es que si van a hacer la posesión efectiva sin testamento en el registro civil para el registro civil no le van a aparecer como herederos y por lo tanto no van a ser herederos Claudio tú dices que uno puede uno puede ir cambiando cierto por ejemplo yo puedo a mi señora le puedo dar menos del 25 para darle más a mis hijos el 25 no el 25 siempre ah ya es lo mínimo es lo mínimo y con qué es lo que puedo jugar con el 25 que me queda libre con el 25 que te queda libre y con el 25 que puedes mejorar cualquiera de las posiciones de los hijos o de la colectiva ¿el testamento en vida no existe? no ¿pero existe que ella renuncie en vida a todos los derechos del testamento? cualquier pacto sobre sucesión futura es nulo o para todos los efectos legales no existe 25 esa es la base esa es la base y por lo tanto la conchuge puede mejorar su posición a través de que el testador su marido haya dejado la cuarta mejora en su beneficio la cuarta disposición o ambas para patrimonio y para la cuarta reunión así es ¿y la figura del seguro de vida? también buena muy buena bueno pero excelente diría yo porque ahí si uno pone en el seguro de vida uno pone quien quiere que sea el cobrador heredero lo que sea y no necesariamente es la pareja dos cosas con los seguros de vida los seguros de vida nunca pueden ir en perjuicio de los bienes y patrimonios que deben ir a todo evento para el marido esposa etcétera el conviviente civil y de los hijos para los herederos forzosos no puede ir nunca en perjuicio pero si yo se lo quiero dejar a mi mamá mi seguro de vida cuando muere una persona se genera un patrimonio del causante y ese patrimonio también se debiera considerar ese seguro de vida hay personas que dejan otra renta renta vitalicia etcétera los fondos de pensiones ahí también existe la posibilidad de que una persona pueda ir a la FP o a la compañía aseguradora y haga efectivo que yo al momento de los fallecimientos de esa persona yo dependía económicamente ¿cómo hago eso? ¿cómo hago eso? tiene que ir y tiene que acreditarlo ¿cómo? informe social por ejemplo de una municipalidad ok testigos ok y toda esa información se entrega a la compañía aseguradora o al fondo de pensiones ok y voy primero al municipio hago ese que pide un informe social así es ¿cierto? y de ahí voy a la FP para con testigos ok con testigos testigos que pueden ser quien el conserje del edificio donde yo vivía declaraciones juradas que digan que esta persona efectivamente dependía económicamente recibió pensión recibió pensión recibió la junta de vecinos sirve todo alguien cercano o amigos parientes y entonces ahí voy a la FP para recibir una pensión eso en el caso de las parejas que no estaban por ejemplo casadas o unidas civilmente así es uno que ahí siempre el que queda el viudo o viuda queda desprotegido el conviviente que no tiene acuerdo de unión civil claramente que ya es muy desprotegido que es sin herencia y sin deuda así es oye tenemos una pregunta don Claudio licenciado tenemos una pregunta a través de twitter doctor doctor esto dice así por supuesto nuestra querida Valeria Ávalo amiga entrañable del alma que puede ser eventualmente testigo de nosotros dice mi mamá tiene 25 años en pareja y tres hijos tiene derecho a herencia pero ella no es casada le pregunta al señor Legulejo no tiene derecho no? no tiene derecho si no es conviviente civil con el acuerdo de unión civil no tiene ningún derecho amiga insístale a su mamá que haga el acuerdo de unión civil si para eso es el matrimonio del acuerdo de unión civil para protegerse cuando fallece una persona es posible que yo pueda ceder mi derecho a propósito de tu pregunta yo puedo cuando fallece una persona yo puedo ceder mi derecho de herencia a otra persona eso se puede hacer pero antes no nunca o sea ahí un hijo por ejemplo podría ceder sus derechos pero él se quedaría sin esa parte de la herencia o los hijos los tres hijos que le sean una parte cada uno de ellos a su madre Claudio estamos viendo un caso vamos a una tercera persona que no la tenga estamos viendo este caso ya convivió la mamá convivió hace 25 años qué es lo que pasa si me voy a poner un caso bien dramático convivieron durante 30 años y saben que el marido está muy enfermo y que puede llegar a morirse hay un plazo mínimo que te pida la ley de estar casados antes de que uno de los dos fallezca para cobrar la herencia no o sea yo me puedo de casado hoy día y mañana muere la otra persona y tengo derecho a esa herencia no es como la ISAPRE preexistencia porque hay un plazo por ahí que existía un plazo mínimo respecto a ciertas asignaciones forzosas en cuanto a que hay por ejemplo yo empiezo a hacer donaciones antes del fallecimiento próximo al fallecimiento esas donaciones podrían ser impugnadas porque afectan a la masa hereditaria y el matrimonio no puede ser impugnado por ejemplo si la persona que fallece tenía otra familia y esa otra familia dice oye es que ellos se casaron un mes antes solo por la herencia hijos por ejemplo solamente podría ser impugnada en caso en que la voluntad de esa persona que encontrajo el matrimonio no era libre no era voluntaria etcétera lo que yo he visto por ejemplo es que personas de repente por ejemplo tienen un mandato judicial un mandato y se casan por mandato judicial para esta tercera persona y se empieza a impugnar el mandato para casarse que fue otorgado desde la clínica sospecho extraño yo conocí un caso muy dramático en el que a propósito del tweet de nuestra amiga que la mamá tiene 25 años casada y no podría heredar cero ¿cierto? conocí un caso cercano terrible en el que las hijas heredaron todo y se pelearon con la mamá y la echaron de la casa y la mamá quedó con cero derechos cero techo cero piso cero nada echaron a la mamá de la casa porque llega un momento en que la mezquindad humana es tan brutal que cuando hay plata de por medio no importa consanguineidad no importa amor no importa cariño yo te tuve te parí me costó 9 meses nada la echaron de la casa y quedó como perro ¿sabes cuál es la forma de proteger a esa cónyuge sobreviviente o sea conviviente es que el dueño de la propiedad en este caso antes que fallezca la asegura a través de un usufructo vitalicio a su pareja es decir que mientras viva la pareja no la puedan sacar de esa propiedad y ese usufructo vitalicio que en el fondo la posibilidad que esa persona que sobrevive esa pareja que le sobrevive pueda vivir en esa casa y los hijos no la puedan sacar esa es la forma de proteger a esa pareja para que los hijos pero uno no esperaría que tus hijos te echen de la casa digo uno esperaría que la cosa se comparte y la preciedad siempre lo peor tengo una pregunta ¿qué pasa con la gente de repente personas que son cuidadas por gente que no es familiar y se dedica y hay mucha historia de personas que se dedican a cuidar en sus últimos días abuelitos ancianos que luego de morir no tienen cercano y no tienen familia cercana que los pueda cuidar ¿es legalmente esa herencia va directamente a sus familiares o puede o se respeta digamos el hecho de que por ejemplo Juanita me cuidó hasta mi último día quiero que todo se vaya para ella como de teleserie un poco la pregunta pero sí pero se da se da hay herederos forzosos ya con chubres sobrevivientes siempre junto con los hijos si los hijos si están casados o con unión civil claro efectivamente muy bien los hijos junto con los hijos si no están los hijos están los padres si no están los padres están los hermanos si no están los hermanos están los tíos si no están los tíos están los primos llega como por gotera así es pero se van excluyendo unos a otros si no están ni papá ni hijos ni tíos ni hermanos ni sobrinos el fisco el fisco todo va para las arcas fiscales y en ese caso si yo dejo estipulado por testamento igual se va al fisco si yo dejo estipulado por el testamento que quiero dejárselo a la fundación mi casa la rosa la rosa hogar de cristo a la fundación hidalgo a la cuenta de corrigio en Inial o a la persona que te cuidó hasta tus últimos días entonces lo quiero dejar usted para eso tiene que ser testamento si es que no tiene ningún familiar tiene que dejar testamento ¿cómo se organiza un testamento? ¿cómo se arma un testamento? ¿y en qué momento? ¿cómo se hace un testamento? un testamento se tiene que otorgar por escrito siempre en un acto solemne por escrito ante notario público con la presencia de tres testigos en un testamento yo tengo que decir quiénes son mis hijos quiénes son mis cónyuge cuáles son mis bienes y cómo los distribuyo y obviamente los testigos van a decir que efectivamente es el testamento yo puedo hacer un testamento cerrado también donde voy al notario público también con los tres testigos y le digo acá está mi testamento y ese testamento se ha abierto cerrado se inscribe en un registro nacional de testamento que está en el registro civil perfecto oye tenemos twitter y nuestras amigas están interesadísimas en un tema en particular y son las deudas Roberto amigo nos dice ¿las deudas de los cónyuges son heredadas a los hijos? no nos respondas todavía Claudio nos vamos a una pausa comercial cortita y volvemos con eso y más las deudas heredadas y con más estamos de vuelta con mucho más aquí estamos de vuelta oiga tengo muchas preguntas y ahora voy a hacer una pregunta muy brillante estamos hablando de las deudas de las deudas que tiene el difunto el fallecido porque si uno puede heredar el dinero puede heredar las deudas también que injusto y medio de horario no no se heredan las deudas salvo o sea solo si es que yo acepto con beneficio inventario si yo acepto con beneficio inventario solamente voy a responder hasta lo que recibí todo lo que da en exceso yo no voy a responder o sea de por sí se hereda la deuda lo que pasa es que tengo que poner el tema del beneficio por ejemplo en un patrimonio yo recibo 100 millones pero él debía 120 millones yo hago la posición efectiva yo solamente voy a responder por los 100 millones que recibí o sea le heredo o sea al final o sea al final pago los 100 millones y me quedo sin plata ¿te crees con 20? no que han debiendo 20 si eran 120 millones la deuda solamente voy a responder pero me quedo sin nada yo la ley no te obliga en el fondo a responder por ese extra por ese adicional de deuda con tu patrimonio personal así es ya muy buena pero entonces quedas en cero digamos claro pero si voy a quedar en cero y sé que la deuda es mayor que la herencia puedo rechazar todo y decir ¿para qué voy a hacer ese papeleo si no me voy a quedar con ni uno? es posible y es posible de repente que el difunto antes de difundirse en la muerte digamos antes de morirse digamos pueda tener algún tipo de seguro que al momento de morir se anule y se muera la deuda con él digamos por decirlo así las instituciones financieras establecen lo que es el seguro de gravamen ese me gusta esa pregunta no te la dice te la hubiese hecho de otra manera muy buena pregunta sí sí ¿y usted que era buena la pregunta? ¿cuál era la pregunta? no lo del seguro de gravamen seguro de gravamen significa que al momento de fallecer esa persona esa deuda desaparece perfecto pero ojo ¿cuál es el pero? el pero es que si esa persona tenía un aval y godeor solidario ¿un qué? un aval esa deuda podría perseguir al aval y godeor solidario a pesar de que tenga el seguro de gravamen que es el aval en el fondo que es el aval es que depende depende de cómo fue pactado ese crédito y por lo tanto es muy importante ver las condiciones de ese seguro en la letra chica yo tengo un seguro o sea no tengo un crédito universitario pero crédito con el banco y obviamente te piden un aval si yo me muero a pesar de tener el de gravamen igual a la val le van a cobrar la regla general es que el seguro de gravamen debiera cubrir todo esa es la regla general si no, no pago más pero hay que poner atención respecto a los aval y godeor solidarios que están en ese seguro y en ese crédito y leer la letra chica y con detención uno en general confía demasiado y qué dice acá ya firmo y uno firma de repente ¿qué pasa Claudio si el cónyuge que falleció tenía negocios bienes patrimonio o deudas escondidas inversiones inversiones cosas que la pareja no maneja ¿qué pasa si yo no doy y reclamo eso porque no lo conozco no sé que existen se los queda el fisco se pierden ahí existen ciertos plazos de prescripción en los cuales yo puedo ejercer ciertos derechos en contra de esas empresas pero si existe por ejemplo una propiedad que yo no sabía que existía esa propiedad siempre va a estar al nombre de esa persona salvo que después de ciertos ciertos plazos por ejemplo prescripciones estamos hablando 5 o 10 años eventualmente otra persona podría denunciar que esa herencia está vacante está adyacente y con nombre con nombre con todo y obtiene ciertos beneficios de parte del Estado te lo pregunto por ejemplo un hombre un hombre que tenga un amante y tiene le compró una casa al amante y la mujer no sabe que esa casa existe y ese hombre se muere y el amante obviamente que se va a quedar cayetana claro pero se va a quedar cayetana pero no va a ir donde la mujer a decirle oye esta casa también es tuya pero la casa de nombre de quien estaba de él el nombre de él del amante o de él de él fue una parte de la herencia claro pero la esposa no sabe que esa casa existe cuando fallece una persona los herederos tienen que empezar a buscar los bienes ¿cómo se llama esa figura el regulador de bienes raíces ¿cómo se llama ese? conservador de bienes raíces pero es como hay un sistema donde yo ponga el root de la persona fallecí y me diga ya tiene todas estas inversiones o tengo que ir institución por institución claro es un trabajo que yo creo de poca gente sea es un trabajo que poca gente sea ¿a qué instituciones yo recomendaría ir siempre registro civil para ver si tiene autos y si tiene hijos también ¿y si se llama como me decía que se llama para ver si tiene autos perfecto para ver si tiene autos conservador de bienes raíces casas casas servicio de impuesto interno para saber si tiene otros bienes deuda inversiones superintendencia de banco de instituciones ¿y tengo que ir institución por institución? sí con el certificado de función y con la posición ¿podría alguien dedicarse a hacer esas cosas? ¿un abogado? ¿el abogado puede hacerla? ¿los abogados? ¡Claudio! ¡Mira! ¿podemos dar el root de títulos y todo eso? eventualmente sí Claudio requeremos y por eso mira tenemos otra pregunta en Twitter y dice así en las cotizaciones de FP en caso de que me pase algo ¿le queda ese dinero como herencia a mi hija ¿cómo lo realizo? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo retiro? dice nuestra amiga Maciel Mabel existen distintos regímenes en los cuales yo puedo establecer con los fondos de pensiones ciertos beneficios para mis herederos renta vitalicia el que más se utiliza para estos efectos o seguros de vida para que los fondos de pensiones una parte de ellos se vaya en beneficio de las personas a las cuales por ejemplo en este caso de la hija perfecto le da un aplauso al doctor doctor licenciado un aplauso próxima semana con un excelente tema Claudio Valdivia y ahora muchas gracias por la invitación no gracias a ti por existir y también por disfrutar junto a nosotros de lo que viene a continuación hemos estado dedicados a ver la belleza de diferentes etnias y de diferentes mujeres de diferentes lugares en este caso queremos reconocer la belleza y también el talento de una mujer de Isla de Pascua vamos a revisar esta nota al regreso tenemos a Baiteare Kaltenegger aquí con nosotros una chica que se dedica al cine y es de la isla aquí si hay una cultura que nos llama la atención por la femineidad de sus mujeres es la Rapa Nui siempre hemos visto mujeres hermosas llenas de pluma con un ritmo envidiable a la hora de hacer sus bailes típicos y es una cultura en la que aunque es de nuestro país aún no nos hemos interiorizado tanto y de la que tenemos mucho que aprender una de las tradiciones de la isla es el Tapati que es una fiesta que desde los años 60 se celebra los primeros días de febrero e incluye música baile y se muestran diferentes rituales a los turistas en las fiestas las mujeres se pintan y muestran bailes como el Sau Sau y el Taritarita en trajes maravillosos otra tradición del Rapa Nui es el matrimonio en la isla aquí los novios reciben la bendición de la familia los dioses y la naturaleza por eso siempre son al aire libre en lugares simbólicos como el Tajay o Anakena y aquí hay músicos y bailarines los novios se pintan el cuerpo lo que se llama tacona donde la mujer pinta lo que quiere transmitir por ejemplo hay taconas de maternidad y de buena vida en pareja pero además de estos rituales las mujeres pascuenses tienen muchos secretos de bellezas propios de su cultura que hoy para suerte nuestra compartirán con todas nosotras en Mujeres Primero vamos a acompañar porque ya llegó nuestra súper invitada Baitiare Kalteneke una historia potente de una mujer cineasta Rapa Nui con orígenes húngaros austríaco austríaco del mismo imperio de por ahí ¿cómo estás Baitiare? Baitiare la primera mujer que se dedica al cine de la isla ¿no? sí y joven ¿qué edad tienes? acabo de cumplir 25 ¿tú recién terminaste la carrera la estoy terminando ahora? sí terminé hace una semana mi estudio y ahora me falta hacer la práctica y el proyecto de actitud documentalista ¿cómo es la vida de una mujer en Isla de Pascua? hay todo tipo de mujeres ¿cómo defines a la mujer pascuense? con carácter con actitud con raíces con belleza espiritual ancestral sí también ¿de qué se trata este documental? refleja un poco esto que dices tú que la mujer tiene una belleza interna un power que la mujer de la isla tiene una característica especial que hace que en el fondo lo traduzcas en este documental ¿en cuál documental? ¿en el que hiciste tú? en un largometraje ¿el largometraje? ¿el largometraje? sí bueno en el largometraje que es una ficción de una leyenda no es un documental perfecto en esa parte bueno las mujeres ahí somos las malvadas ¿por qué? es muy real entonces es una ficción ¿por qué son malvadas las mujeres pascuense? bueno las mujeres pascuense pascuense rapa nui se dicen ¿verdad? ah ya rapa nui es una mujer rapa nui que nunca falla así como el caballito de rapa nui ayúdanlo a nosotros lo que yo creo personalmente la que te resulta obvio es que la mujer muestra que tiene se apodera de sí misma tiene empoderada sí es empoderada sabe lo que quiere y eso es lo que le gusta a los hombres rapa nui también de ella porque no se dejan influenciar sino ellas dicen no yo no quiero es cierto que el hombre rapa nui es un poquitito enamoradizo y dice esa la quiero yo y la quiero ahora sí es verdad es un poco así ¿no? y cómo cómo es la relación con el hombre allá en rapa nui eh distinto porque mujeres rapa nui con hombres rapa nui tienen un tipo de lenguaje un lenguaje corporal un lenguaje de 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 seducción sí lo que pasa es que las mujeres rapa nui eh hacemos muchas cosas no nos dedicamos a hacer solo una cosa somos buenas para el deporte para las danzas el arte eh para plantar también pesca entonces la mujer hacen de todo tú de hecho haces surf buceo ¿haces también? también mira aquí tenemos otra chiquilina cantas bailas eso todo también forma parte de la seducción ¿no es cierto? sí porque al hombre le gusta que la mujer hace muchas cosas que se ensucie las manos para plantar que siente la tierra que hace cosas entonces pero con mucha sensualidad y demás no dejan la sensualidad de lado bueno hay hay tipos y tipos de mujeres también claro hay mujeres que se preocupan un poco más y hay otras mujeres que en verdad no les importan y las del conti ¿cómo son la diferencia de la rapa nui? porque tú estabas estudiando aquí en Santiago mucho tiempo ¿cómo ves la diferencia que hay de las mujeres de la capital por ejemplo del conti? bueno estando aquí las mujeres se preocupan más de cómo se ven de no decir cosas que como como se dice y no son tan directas ah no son tan directas como las mujeres rapa nui sí no son tan directas no te dicen las cosas a la cara que curioso bueno no digo todas porque ella ha encontrado y usted todo el tiempo mujer oye y respecto de ustedes de la mujer rapa nui ¿cómo se relacionan con la belleza con la estética con los cuidados diarios porque les vemos siempre una piel impecable un cabello maravilloso muy llena de atuendos tú por ejemplo absolutamente cargada de cosas para hacerse vistosas tal vez ¿cómo es esa relación con la estética? bueno como dije anteriormente las mujeres les gusta hacer deporte muchas de nosotras hacemos mucho deporte pasamos en el mar nadando surfiando otras chiquillas que son más más delicadas que les gusta ser más finas se dedican más a la danza perfecto y con este tipo de actividades se mantienen claro ¿igual alimentación por ejemplo? sí comen mucho pescado comen hartas frutas si hay preocupación por el físico algunas a través de la danza otras a través de los deportes pero hay una preocupación por el físico por mantenerse en buen estado y eso tiene que ver con que están siempre mostrando piel tal vez y tienes que mostrar tu urgencia que el sexo puesto te ve te ve las carnes te ve la piel estamos siempre expuestas al sol y hay contacto ahí con el sexo puesto también y uno está acostumbrado como mujer de la isla a ver a los hombres en jami que solo está parrado y es como lo más normal es como parte del día claro es normal entonces nos da risa cuando vienen mujeres de afuera y ven a estos hombres que dan como qué onda así como y son nudos y son sexy queremos agradecer a baitear el amor tremendo aplauso una mujer de apalú y se vino al conti que hace del norte y que es además cineasta de una película de ficción no un documental como dije qué bueno conseguir o conocer más de la cultura a través de ustedes muchísimas gracias por venir hoy en el hoy 59 de la mañana y queremos despedir el programa el día de hoy darle pase a Hola Chile con la canción del día que es esta la de Lex Jonas Brothers que es esta